La taberna del reencarnador capítulo 46 creando superpoderes Wonder Woman fue la primera en hablar y preguntó directamente. ¿Cómo conseguirías los poderes de Superman usando Nen? Riley lo consideró por unos momentos antes de responder. Bueno, Superman puede ser considerado un potenciador con inclinaciones de emisor. En cuanto a cómo obtener tanto poder, tendrías que ser creativo. Tal vez podrías usar la transmutación para convertir tu aura en entonces, si dominas esto, podrías hacer lo contrario y convertir la luz del sol en aura. Riley sabía que Killua podía cargarse usando electricidad externa, por lo que la teoría era viable. La sala de conferencias convertida en salón de clases tenía una pizarra grande y bonita a la que Riley se acercó y dibujó una figura de palo con una capa y luego trazó un círculo a su alrededor. Solo puedo imaginarlo funcionando de forma condicional. Primero, solo funcionaría mientras se sostiene a Ren, señaló el círculo o alrededor de la figura de palo que representaba a Ren. Ren se disipa por sí solo, pero si pudieras convertir la luz del sol en aura, entonces tu Ren no se disiparía, sino que se volvería más fuerte continuamente bajo la luz del sol. Cuanto más fuerte sea el Ren, mayor será la defensa y el ataque del usuario, así que mientras si pudieras sostenerlo, teóricamente podrías alcanzar un nivel aterrador de fuerza. Y como también podrías convertir tu aura en luz solar, podrías usar esa aura para crear rayos de energía, como la visión láser de Superman, a partir de rayos de luz solar concentrados. Capaz de emitir tu aura detrás de ti para impulsarte hacia adelante para alcanzar la supervelocidad y volar. Varios de los jugadores ya tenían ojos brillantes. Tenían delante un plano sobre cómo convertirse en Superman. ¿Quién no querría lograrlo? Pero desafortunadamente para ellos, Rayleigh continuó. Sin embargo, es probable que no se pueda alcanzar tal poder sin muchas restricciones. Rayleigh ya había explicado las limitaciones, restricciones y votos. Explicó cómo poner condiciones a Tuatsu le otorgaba mayor fuerza a cambio de restricciones. Rayleigh preguntó. ¿Qué tipo de restricciones crees que necesitarías para que esto funcione? Justice respondió primero. Bueno, como dijiste, tendrías que usar Ren, por lo que no otorgaría un aumento base en las estadísticas físicas, solo aumentaría a Ren. Y tal vez no pueda usarse a menos que se exponga a la luz solar. Rayleigh anotó las sugerencias y subrayó la segunda. Sí, trabajar solo bajo la luz del sol es un requisito estricto, pero tal requisito definitivamente aumentaría la efectividad. ¿Qué más? Varias otras sugerencias llegaron y fueron anotadas. En teoría, el resultado final podría funcionar para hacer a uno tan fuerte como Superman, pero sería mucho más fácil de contrarrestar. Si alguien pensara en usar esta configuración, todos en la sala sabrían exactamente cómo vencerlos. Otros personajes de anime, manga, programas de televisión y cómics de DC aparecieron uno tras otro. Descubrir cómo obtener el poder no fue tan difícil. La parte complicada fue determinar las restricciones necesarias para aumentar el poder sin paralizarlo. Uno de los mejores ejemplos acabó siendo Fullmetal Alchemist. Tal poder funcionaría emitiendo tu aura en un objeto y luego manipulándolo para que cambie a otra forma. La primera restricción era que primero debías aplaudir para formar un círculo antes de cada uso. A continuación, tenías que inyectar tu aura en el material a cambiar mediante el contacto físico con ambas manos, y hacerlo justo después del movimiento de aplauso. Cambiar la forma y estructura del material consume aura presente en el material. Cambiar la composición o el elemento consume algo de aura pero también hace que se almacene algo de aura en su interior. El aura almacenada se agotará lentamente y la composición o elemento volverá a cambiar cuando se agote por completo. Los cambios sólo son posibles con materia que contenga el aura del usuario. Y como restricción opcional, el usuario no puede realizar cambios en materiales biológicos, sólo materiales inanimados. A continuación, cuanto mayor sea el cambio del material inicial al material final, más aura se consumirá. Y por último, cuanto menos comprendas el material inicial y el material final, más aura se consumirá. Cuando se enumeraron, las condiciones para la activación eran en realidad increíblemente duras, pero esas duras condiciones fortalecerían enormemente el poder del Atsu. La mejor parte fue que las limitaciones más severas podían eliminarse al obtener un conocimiento profundo del material que pretendía utilizar. Un geólogo fácilmente podría cambiar cualquier roca a cualquier forma, siempre y cuando no fuera necesario cambiar la masa. Un metalúrgico podría manipular fácilmente el metal. Por supuesto, ninguno de ellos era geólogo, metalúrgico, químico o físico, y Rayleigh dudaba que alguno de ellos usara esta construcción que tenía un requisito tan alto de datos teóricos para usarse correctamente, especialmente porque no era tan fuerte en comparación con algunos otras posibilidades. Pero aún así, fue un buen ejemplo de cómo conseguir una gran potencia con restricciones razonables. Las siguientes semanas consistieron principalmente en lecciones teóricas con sesiones de preguntas y respuestas, seguidas de más lecciones sobre la fuerza. Una vez que un estudiante podía usar Ren y comenzaba el entrenamiento de Atsu, el resto era sólo conocimiento y aplicación. Aunque ninguno de ellos podía usarlo todavía, Rayleigh presentó las aplicaciones avanzadas de Ren y la teoría detrás de cómo funcionaba cada una de ellas. Él enseñó Ren. Cómo hacer que tu aura sea invisible para otros que no usan GIM. Él enseñó Ren. Cómo crear un Ren grande pero delgado que actuara como radar para detectar todas y cada una de las presencias. Él enseñó a SHK. Cómo aplicar Tena elementos externos. Y enseñó a Kilómetros, Ken y Ricky les hizo demostraciones a todos para mostrar cómo luchaban los cazadores. También se aseguró de explicar. Cada Atsu requiere mucho entrenamiento, por lo que bajo ninguna circunstancia debes crear varios Atsus que no se puedan usar juntos. Es mejor tener sólo dos o, como máximo absoluto, tres Atsus, y si tienes tres, es mejor que uno de ellos gire en torno al combate básico. Un buen Atsu tiene una forma simplista pero es versátil en su uso. Rayleigh pasó un día entero en esa lección para asegurarse de que no se volvieran locos con la creación de Atsu. Fue también cuando comenzó a trabajar con jugadores individuales en sus conceptos de Atsu. Rayleigh explicó. Lo más importante acerca de un Atsu es que tengas una imagen fuerte de él y una fuerte conexión con él. Si te gusta algo, puedes incorporarlo al hacer un Atsu. Si intentas hacer un Atsu asociado con algo con lo que no tienes una conexión fuerte, espera resultados mediocres. Si en realidad no eres fanático de Superman, dudo que puedas usar su estructura. Una de sus lecciones más divertidas fue la clase que llamó nombrando tus movimientos especiales. En esa clase enfatizó cómo gritar el nombre de una habilidad al usarla aumentaría absolutamente el poder del Atsu. Incluso podrías hacer que el acto de gritar el movimiento especial sea una restricción para el Atsu, ya que eso lo fortalecería aún más. Por el momento, Rayleigh tenía un Atsu, Overdrive. Era un Atsu que mejoraba la velocidad general y le permitiría moverse físicamente y reaccionar más rápido. Aunque era sólo un prototipo, se sentaron las bases y se fortalecerían con el tiempo a medida que practicara más y más. Tenía una idea para dos Atsus más y, como era de esperar, ambos mejorarían aún más sus habilidades de combate. Rayleigh no creía en redondear su carácter. ¿Qué sentido tenía dedicar tanto tiempo a crear una base sólida si no tenía la intención de construir algo digno de esa base? En lugar de construir un centro comercial con cien tiendas, preferiría construir una enorme torre de cien pisos, atravesando el cielo para alcanzar una altura que nadie más podría igualar. Durante las siguientes semanas, el entrenamiento se volvió más personalizado, pero todavía habría una reunión en la sala de conferencias todos los días para discutir diversos temas como el mundo Hunter, la galaxia Head y el mundo pirata. Naturalmente, todos se sorprendieron cuando Rayleigh explicó que estaban esencialmente en una pecera en este mundo. ¿Qué diablos significa eso? ¿Cómo podría este mundo contenerse así? Rayleigh se encogió de hombros, pero respondió. No tengo idea. Pero cada continente tiene la misma zona horaria, ¿recuerdas? Algunos jugadores pensaron que era porque este mundo es plano, pero la verdad es que este mundo es enorme. No tengo idea de qué tan masivo, pero si todos los continentes están en la misma zona horaria, entonces la circunferencia de este planeta debe ser al menos 24 veces mayor que la de la Tierra. Allí fuera seríamos menos que los insectos. La hormiga quimera que fue arrojada a la pecera desde afuera era sólo una hormiga débil y enclenque en el mundo exterior. ¿Qué tan fuertes serían los poderes reales fuera de la pecera? Les dio a todos la sensación de una novela ligera de cultivo, donde después de explorar el mundo, se revelaría que el mundo previamente conocido era sólo una pequeña prefectura de algo más grande. Los piratas le dieron a Rayleigh información útil a cambio de esto, pero era de conocimiento común en el mundo pirata. Aparentemente en Pirate World, hay un científico loco llamado Vegapunk. Se decía que una vez tuvo un estudiante que estaba más loco que él. Este estudiante replicó con éxito varias frutas del diablo de una manera que nadie había hecho antes. Pero llegó un grupo, robó estas copias y destruyó el laboratorio, matando al estudiante. Incluso Vegapunk fue incapaz de copiar perfectamente el proceso de su alumno sin las notas y el laboratorio, por lo que lo que hizo no se pudo volver a hacer. Esta fue la historia de fondo de por qué los jugadores tenían copias de frutas del diablo cuando sólo debería existir una de cada una. Incluso hubo casos en los que el propietario de la fruta original se enteró y se volvió muy antagónico con el desafortunado jugador que compartía la misma fruta. Pero también hubo jugadores afortunados que tomaron bajo el ala del original frutero y les enseñaron cómo usarlo de primera mano. Incluso sin Rayleigh, hubo muchas conversaciones interesantes entre los Jedi y los piratas. Pacifista preguntó. ¿Se ha metido en problemas con la taberna por algún delito que haya cometido? Titán, un adolescente de cabello castaño y piel clara que parecía europeo respondió. No lo he hecho, aunque conozco a algunos jugadores que se acercaron. Uno de ellos dijo que estaban a punto de matar a algún aldeano al azar o algo que estaba escondido en un rincón. Y recibió una advertencia de la taberna. Así que la dejó ir. He peleado y matado, pero nunca recibí una advertencia, y el hecho de que puedo ir y venir de la taberna cuando quiera significa que está bien. Creo que sólo importa si vas a dañar a algún inocente indefenso. Justicia sintió pensativamente, básicamente, no hagas daño a personas a las que no tienes una buena razón para hacerlo. Dragon Chef respondió. Así es. Si un jugador roba una casa y los habitantes huyen, a la taberna no le importa. Si un jugador roba una casa y un ocupante toma un arma y te ataca, a la taberna no le importa. Si lo matas. Pero si matas a alguien que no tiene sangre en sus manos y no es una amenaza para ti sin una razón, la taberna no lo dejará pasar. El capitán Jack agregó. E incluso la razón puede ser flexible. Si te conviertes en un cazar recompensas y el objetivo de tu recompensa es un hombre inocente que nunca ha lastimado a nadie, a la taberna no le importará porque lo buscas para obtener la recompensa. Básicamente, simplemente tiene que haber una razón. Matar a alguien sin ningún motivo es lo que busca la taberna. Lord of Madness preguntó. Entonces, si alguien es un imbécil grosero que merece ser prendido fuego, a la taberna no le importará si le prendo fuego incluso si no sé nada más sobre él. Crow, un adolescente de tez pálida y cabello negro respondió. Solo hay una manera de saberlo. Yo conseguiré la gasolina, tú consigues la cerilla. Parecía que era completamente posible ser un imbécil malvado, siempre y cuando no te convirtieras en un vagabundo asesino. Los jugadores Hedy aprovecharon este tiempo para compartir sus propias historias sobre la República Galáctica y sobre el personaje principal de la galaxia Hedy, Anakin Skywalker. Todos prestaron mucha atención a esto, ya que todos tenían la intención de hacerse un lugar en esa galaxia algún día. Una semana después de comenzar las lecciones, Rayleigh notó algo que no había notado antes. Estaba siendo observado. Alguien estaba usando alguna forma de clarividencia para observar sus lecciones desde la distancia. La razón por la que finalmente se dio cuenta de esto fue porque esta persona también tenía presencia en la fuerza, lo que significa que era un jugador. Una mujer por lo que vio. Cuando la mujer se dio cuenta de que Rayleigh sabía de ella, finalmente vino al hotel y asistió a las lecciones grupales y personales como si no fuera gran cosa que la hubieran sorprendido espiando. Ella nunca pronunció una palabra ni se presentó en la misma habitación que los demás, solo le hacía preguntas a Rayleigh cuando estaban solos. Aparte del hecho de que ella tenía la misma edad que ellos y tenía presencia en la fuerza, los demás ni siquiera podían confirmar que ella era una jugadora además de creer en la palabra de Rayleigh. La razón por la que Rayleigh tardó tanto en fijarse en ella fue que había sellado siete de sus ocho testamentos al comienzo de las lecciones. La presencia de sus múltiples voluntades era una de sus mayores fortalezas, por lo que la mantendría en secreto, y necesitaba acostumbrarse a la sensación de usar una sola voluntad que en realidad era una octava parte de su mente total como si fuera toda la mente. Esto era necesario porque llegó a un muro cuando se trataba de dividir aún más su mente después de alcanzar ocho voluntades. Pasar de cuatro a ocho fue muy difícil, pero pasar de ocho a dieciséis parecía casi imposible, por lo que tenía la intención de volver a usar una única voluntad fragmentada hasta que fuera capaz de dividir esa voluntad. Luego podría empezar a dividir hasta llegar a dieciséis testamentos. Aunque estaba fragmentado y técnicamente solo representaba un octavo de su poder mental total, Rayleigh era totalmente capaz de vivir su vida cotidiana, realizando múltiples tareas, enseñando, entrenando y meditando como de costumbre. Lo único que no podía hacer era todas estas cosas al mismo tiempo como solía hacerlo. Como deseaba Rayleigh, varios de los jugadores le dieron información valiosa a cambio de sus lecciones para pagar sus deudas. El capitán Jack entrenaba con Rayleigh todos los días mientras le enseñaba manejo básico de la espada. Honestamente, estaba consternado por lo que usaban los Jedi, pero llegó a comprenderlo una vez que vio cuán poderosos eran sus sables de luz. Aún así, declaró sin dudarlo. Agitar una barra derretida brillante de manera elegante no te convierte en un espadachín. Así que será mejor que al menos aprendas lo básico o empieces a cambiar tu id de jugador. Lo más divertido de Jack era que nunca se quitaba el sombrero de pirata, ni siquiera mientras entrenaba. Dragon Chef se encargó de enseñarle a Rayleigh los conceptos básicos del Pirate Power System, pero le dijo. Si no planeas obtener una fruta del diablo, no es necesario que desbloquees tu clase pirata de inmediato. Solo sigue adelante. Esto en mente para cuando decidas aprenderlo. El sistema Pirate Power se llamaba Aki, y Dragon Chef lo explicó como la mente sobre la materia llevada al absurdo. Había tres tipos de Aki. Observación, Armamento y Conquistador. Dragon Chef explicó cada uno de ellos de la manera más cortisa que pudo. El Aki de observación surge de la comprensión de la muerte y la amenaza de muerte. Aquellos que nunca han estado cerca de la muerte lo encontrarán difícil de usar. Abre los sentidos del usuario para asimilarlo todo y comprenderlo para tener una idea del mundo que lo rodea. Y las amenazas escondidas en su interior. Esta comprensión no se puede enseñar, solo se puede aprender a través de la experiencia. Por lo general, esto significa vendarse los ojos y recibir golpes en el trasero una y otra vez hasta que su cuerpo y sus sentidos se adapten y aprendan a evitar el dolor y el peligro. Propio. Armamenta aquí surge de comprender la vida y cómo vivir. Una vez más, aquellos que han vivido vidas protegidas sin siquiera poner un pie fuera de su pequeña burbuja tendrán dificultades para usarlo porque nunca han vivido realmente. Armamenta aquí hace que su sentido de sí mismo se superponga con tu carne y hueso. Cuanto más fuerte sea tu sentido de identidad, mayor será el efecto. La mayoría dice que tienes que luchar contra alguien más fuerte que tú para entrenarlo, pero eso técnicamente no es cierto. Solo tienes que pelear una batalla que no puedes ganar. La clave es ser lo más terco posible. Armamenta aquí tiene varias aplicaciones, pero el uso principal es endurecer la carne para golpear más fuerte o defender mejor. Los efectos comparten similitudes con Ren y no puedo esperar a ver que también pueden hacerlo. También te otorga la capacidad de resistir y atacar existencias conceptuales. La mayoría de las personas tienen problemas para comprender la vida y la muerte al mismo tiempo, por lo que la mayoría está predispuesta a una u otra. Los jugadores no tienen este problema, pero la falta de comprensión en cualquiera de las dos cosas aún te frenará. Y el aquí de Conqueror proviene de comprender la pérdida y cómo ganar. Aquellos que nunca han experimentado una gran pérdida, una vez más, les resultará difícil usarlo. El aquí de Conqueror básicamente sobrescribe el mundo con la afirmación «Voy a ganar». Si se usa contra un enemigo más débil, se sentirá abrumado por la sensación de perderé y se desmayará automáticamente. Si lo incorporas a la batalla, básicamente puedes ordenarle a tu oponente que pierda mediante ataques que lo usan, ya que tales ataques serán mucho más dañinos e incluso afectarán la fuerza de voluntad del oponente. Sin embargo, si tu oponente también tiene el aquí del Conquistador, entonces será una batalla de fuerza de voluntad con cada intercambio. Una de las principales razones por las que Dragon Chief le dijo a Riley que no había necesidad de apresurarse a desbloquear su clase pirata fue porque la parte más difícil de aquí era simplemente el despertar, que tenía una gran cantidad de requisitos físicos y mentales. La mayoría de los jugadores piratas bajo el mando de los capitanes que conocían a Aki todavía estaban entrenando. No con flexiones o dominadas, sino con situaciones de vida o muerte que implicaban luchar contra monstruos o sobrevivir a pruebas mortales. El entrenamiento de Aki era un entrenamiento de fuerza de voluntad. Desbloquearlo permitía familiarizarse más con E y la medida que se usaba, pero no era necesario desbloquear la clase pirata para entrenar la fuerza de voluntad. El último jugador que decidió saldar su deuda con un canje fue Justicia. Como Dragon Chief ya le estaba dando lecciones de Aki, Justice decidió enseñarle a Riley algunas habilidades de la armada conocidas como los seis poderes. Incluso si nunca usara algunos de ellos, dominar los seis significaba dominar completamente el cuerpo, lo cual era un gran beneficio por sí solo y fortalecería enormemente su overdrive. La primera habilidad entrenó el cuerpo al más alto grado de flexibilidad. Se llamaba Camle. Dibujo en papel. Podría usarse para esquivar ataques entrantes como una hoja de papel ondeada por el viento. La siguiente habilidad entrenó el cuerpo hasta alcanzar la mayor dureza, de Kai. Cuerpo de hierro. Entrenaba los músculos de una manera que les permitía, cuando se apretaban, volverse tan duros como el acero. Luego vino la habilidad de entrenamiento de dedos y manos, Shigan. Pistola de dedo. El entrenamiento para esta habilidad aseguró que incluso el hueso del dedo más pequeño fuera más fuerte que el acero y que un dedo extendido pudiera usarse para perforar a oponentes desarmados. Las últimas tres habilidades fueron todas habilidades de piernas y movimiento. El primero fue Sorg. Aceitar. Entrenar para ello entrenaría los nervios. Permitía que una persona pasara de un punto muerto a un movimiento de alta velocidad en un instante pateando contra el suelo varias veces. El truco consistía en cómo colocar el pie para aplicar la tracción adecuada y el nivel de fricción adecuado para lograr el efecto. La habilidad de la siguiente pierna fue realmente muy impresionante. Jepo. Paseo de la luna. El entrenamiento de Jepo entrenaba intensamente los tendones y ligamentos de la pierna y la cintura porque requería que la pierna subiera y luego bajara a una velocidad como la de un martillo neumático. Jepo era una habilidad que se usaba para pisar el aire. Por cómo lo describió y demostró la justicia, funcionó en dos partes. Primero, se levanta la pierna a una velocidad lo suficientemente rápida como para producir un vacío debajo del pie. El aire alrededor del vacío se apresura a llenar el espacio y choca para crear una pequeña explosión de presión desde donde se originó el vacío. Era como si pudieras golpear la parte superior de una botella de cerveza y hacer que el fondo estallara. Golpear la parte superior provocó que aparecieran pequeñas burbujas de vacío en la parte inferior, pero cuando las burbujas de vacío colapsaron sobre sí mismas, crearon una onda de choque lo suficientemente fuerte como para romper el vidrio. La segunda parte de Jepo estaba lanzando la pierna hacia la explosión de presión producida por el vacío en el momento exacto de su creación. El efecto, si el momento fuera perfecto, le otorgaría al usuario un paso que podría usar para saltar más en el aire usando la fuerza de la onda de presión nacida del colapso de la burbuja de vacío. Cada uso de Moonwalk fue acompañado por un sonido destallido que se originó a partir de la explosión causada por el colapso de la burbuja de vacío. La técnica del último tramo fue Rankiaku. Pierna de tormenta. Entrenarlo requería entrenar cada músculo de la cintura y las piernas al más alto grado de fuerza y control. Fue una patada de barrido extendida que creó una onda de aire de presión voladora que cortó o dañó todo lo que golpeó. La clave para formarlo fue patear con una pierna perfectamente estirada a una velocidad increíble usando el ángulo correcto. Hacerlo crearía dos corrientes de aire giratorias paralelas a cada lado de la pierna de barrido. Si el viento fuera perfectamente visible cuando alguien usó Stormled, uno vería dos delgados tornados girando en la dirección opuesta formándose a lo largo del camino de la patada. Los finos vórtices de aire se extenderían en la dirección de la patada y la fuerza de los dos finos torbellinos Enviarían una fuerte onda de presión de aire a cualquier cosa que encontrara al hacer contacto. Aunque se demostraron y explicaron los detalles de estas habilidades y Rayleigh hizo todas las preguntas que se le ocurrieron, no tuvo oportunidad de aprender estas habilidades durante este corto tiempo. Tomaría sus conceptos y los incorporaría a su entrenamiento, pero no intentaría dominar estas técnicas a menos que pudieran combinarse con sus habilidades existentes. Además de que el capitán Jack le enseñó a Rayleigh los conceptos básicos del manejo de la espada, Rayleigh también trató de entrenar con todos los jugadores tan a menudo como pudo. Uno de los jugadores con los que más se enfrentó fue Lidningor. Rayleigh lo usó para practicar tutaminis para aprender a resistir o redirigir ataques basados en energía. Tutaminis permitía a su usuario manejar casi cualquier forma de energía, desde rayos y luz hasta fuego y plasma. Con tal variedad de oponentes, sería un tonto si no los usara. Por supuesto, esto no podía considerarse el pago de su deuda ya que también aprendieron bien de Rayleigh en cada pelea. El combate continuó hasta la última semana de junio. A partir de ahí, Rayleigh prácticamente había terminado de copiar ideas de sus alumnos. Crear un poder fue fácil. Pensar en una restricción inteligente para mejorar ese poder sin paralizarlo fue difícil. Rayleigh utilizó a sus alumnos para idear docenas y docenas de restricciones inteligentes diferentes y modificó y combinó las mejores. La condición más dura, algo que en realidad era una combinación de varias otras condiciones, requería que Rayleigh tuviera algo que aún no existía. Así que tuvo que hacer eso primero. La razón por la que Rayleigh dejó de participar en el combate durante la última semana fue porque estaba ocupado modificando su sable de luz. Tenía una idea sólida de su idea final, por lo que ahora era el momento adecuado para inscribir su sable de luz con escritura divina y cambiar su forma y función. Lo primero que hizo fue cambiar la forma. El Capitán Jack lo había reprendido varias veces por llamarse espadachín cuando no usaba espada, así que tenía que remediar eso. Rayleigh usó su kit de personalización de sable de luz para cambiar la forma de la hoja de una varilla cilíndrica a una espada larga delgada de doble filo. La forma fue sugerida por el Capitán Jack como el representante más cercano de una espada que podría usar la mayoría de las habilidades de los Jedi. Básicamente era un estoque más ancho y como ya no estaba hecho de plasma encerrado en un campo magnético, podía doblarse y flexionarse como lo haría una espada adecuada. Luego, añadió la escritura divina. Divine Scri básicamente agregó Tuatsu a algo, por lo que no podías agregar algo que en realidad no podías hacer. Afortunadamente, todo lo que Rayleigh pretendía agregar era algo de lo que era totalmente capaz. Divine Scri fue algo que Rayleigh cubrió en una lección, pero no pudo enseñarlo porque tomaría demasiado tiempo. El ratón de biblioteca se le acercó más tarde y lo sobornó. Ella dijo que si él no puede enseñarle, debería escribir cómo usarlo en un libro y dárselo en la MQ. A cambio, ella se asegurará de que él reciba entrenamiento del mejor espadachín del MQ utilizando el dinero y las conexiones de su familia, sin importar cuánto tiempo lleve. Rayleigh dijo que lo consideraría. Rayleigh aplicó Divine Scri a la carcasa interior del Sable de Luz, al exterior del Sable de Luz y al propio Cristal Kiber. La primera capa de escritura divina fue tallada en la pared interior del Sable de Luz alrededor del Cristal Kiber. Este era el atributo de Transmuteratsu que transformaba el aura en una espada, exactamente como el ataque de Don con tijeras. Cuando se usaba, el Sable de Luz de Rayleigh atraía su aura hacia el mango, la pasaba a través del Cristal Kiber y luego comenzaba a circular. El aura transformada de la espada circulante funcionaba como una motosierra y se parecía mucho a una versión más delgada de la espada espiritual de Kuluabara, aunque de color azul. Eso no fue una coincidencia ya que la espada espiritual de Kuluabara fue la inspiración para este cambio. Técnicamente, era más débil que su Sable de Luz antes de la modificación porque carecía por completo del increíble calor de un Sable de Luz normal, pero hubo tres razones principales por las que lo cambió. La primera era que podía ajustar manualmente la fuerza y la nitidez del aura de la espada y la velocidad de rotación del aura, para poder hacerla no letal a voluntad. Esto sería importante más adelante. Luego, en esa forma, calificaba como espada. Un manejo adecuado de la espada mejoraría adecuadamente su habilidad ahora. Y finalmente, esta forma tenía el potencial de ser mucho, mucho más fuerte que un Sable de Luz. A medida que su Nen creciera en fuerza, podría transformar su aura en una espada aún más afilata. A diferencia de las armas físicas, esta era un arma conceptual y no había límite en su agudeza teórica. Había cosas que ni siquiera un Sable de Luz podía cortar, pero esta arma tenía el potencial de cortar cualquier cosa. El exterior de la empuñadura del Sable de Luz fue tallado con una combinación de escritura divina del atributo potenciador y emisor. Esta parte era el requisito secreto de su nuevo Atsu. Su nuevo Atsu era algo que estaba robando directamente de un manga llamado Lucifer de Biscuita Mer. Era uno de sus mangas favoritos y MC era definitivamente uno de sus favoritos de todos los tiempos. El MC era básicamente el subordinado de alguien que secretamente conspiraba para destruir el mundo, por lo que le juró lealtad. Para poder protegerla, tuvo que crear un poder que le permitiera derrotar a todos los héroes. A Riley le encantó todo sobre eso. Una super habilidad creada para derrotar a los héroes. También fue extremadamente apropiado. En este juego, cada uno de los 100 jugadores se consideraba el personaje principal. Todos y cada uno de ellos eran héroes de su propia historia. Entonces, ¿qué podría ser mejor que una habilidad diseñada específicamente para derrotar a los personajes principales y héroes? Como enseñó a sus alumnos, la clave para un buen Atsu era tener una imagen sólida de él y una conexión con él. Como era algo basado en otra cosa, la imagen ya existía, por lo que crear el Atsu fue mucho más fácil. Y como era un gran admirador del origen de la idea en sí, tenía una fuerte conexión con ella. Babilonia. Ese era el nombre de Suatsu. En el manga, Babylon era una forma débil de telequínesis que controlaba el aire alrededor del usuario. Se usaba para ralentizar a los oponentes y acelerar al usuario. Esa era la idea original, pero Riley tenía la intención de mejorarla. Babylon de Riley usó el atributo emisor escritura divina en el mango de su sable de luz para crear un campo en especial alrededor de su cuerpo que era una mezcla de aura y fuerza. Esto sólo funcionó debido a la presencia del cristal Kiber que actuó como un puente entre la fuerza y el aura. El efecto de Babilonia fue en realidad muy simple. Cualquier habilidad de la fuerza que Riley usar adentro del campo fue mejorada por el efecto del atributo emanser divine script, que también estaba en la superficie exterior del mango del sable de luz. La creación del Enfield no consumió mucha aura. El poder detrás del efecto de mejora provino de las restricciones impuestas al Atsu. Babylon sólo se puede usar mientras se sostiene el sable de luz especializado. El tamaño y la forma de Babilonia no se pueden cambiar después de la activación. El centro de Babilonia se extiende desde el sable de luz. Babylon sólo se puede utilizar mientras se medita. Usar una habilidad de fuerza dentro de Babylon requiere toda una fuerza de voluntad. El usuario no puede matar o paralizar intencionalmente objetivos dentro de Babylon a menos que haya sufrido tres lesiones desde el inicio de Babylon. Si el usuario mata o paraliza intencionalmente a un objetivo dentro de Babylon antes de que se cumpla la condición anterior, el cristal Kiber del sable de luz se destruirá a sí mismo. Babylon no se puede iniciar dentro de los cinco minutos posteriores a una desactivación previa de Babylon. Cuando estaba escrito, era un desastre. La primera restricción surgió del hecho de que este Atsu nunca podría usarse con nada más que ese elemento, el sable de luz modificado. Restringir un Atsu para que sólo se pueda usar mientras se sostiene un objeto específico no parecía mucho, pero en realidad era una restricción increíblemente dura. Rayleigh nunca podría usar Babylon sin poseerla, incluso si fuera una situación de vida o muerte. La segunda y tercera restricciones le impedirían manipular el área del campo, pero quitarle esa flexibilidad fortalecería la imagen y le permitiría agarantarla con menos aura. Las restricciones cuarta y quinta fueron más que duras e hicieron que el Atsu fuera imposible para cualquier persona excepto Rayleigh siquiera pensar en usarlo. Necesitar una conexión constante con la fuerza a través de la meditación era necesario para fortalecer adecuadamente el efecto de la habilidad de la fuerza, y requerirla para que Babylon funcionara la haría más estable al arraigar la idea de que no podría funcionar sin una conexión activa con la fuerza lograda. A través de la meditación. Tener una voluntad completa para usar cualquier habilidad de la fuerza significaba que no podía realizar múltiples tareas con cada voluntad, pero requerir que una voluntad no realizara múltiples tareas permitiría que cada voluntad se concentrara en esa habilidad de la fuerza que se usa dentro de Babylon, lo que aseguraría que fuera fortalecida. Al máximo. Esto también significaba que la voluntad que usaba la habilidad de la fuerza no podía ser la voluntad que controlaba su cuerpo, por lo que usar Babylon requería al menos tres voluntades. Uno para mover el cuerpo, otro para mantener una fuerte conexión con la fuerza a través de la meditación y uno más por cada habilidad de la fuerza utilizada en Babylon. Afortunadamente para Ray Lake, el acto de sellar sus testamentos funcionó y recientemente había logrado formar un noveno testamento, y no sería demasiado difícil formar siete más. Usando sus múltiples voluntades, Ray Lake podría usar múltiples habilidades de fuerza al mismo tiempo, y cada una recibiría un enorme impulso de poder de Babylon. Podría mejorar sus propias habilidades con Enance Atribute, Force Valor o Force Speed. Podría aumentar su defensa con Tutaminis o aumentar su conciencia en el campo de batalla con clarividencia. Podría concentrarse en un objetivo y concentrar el uso completo de Will de Precognición de Batalla o Shutter Point para predecir el próximo movimiento del objetivo y ver la debilidad del objetivo. Podía usar Force Stasis, Force Slow, Force Wild Wind o Force Fear en objetivos para obstaculizar su capacidad de defenderse, y cuando luchaba contra un solo objetivo, podía acumular múltiples efectos en el mismo tipo. Las últimas tres restricciones fueron para fortalecer aún más el poder del Asu hasta el límite. Así como Curapica colocó una cadena del juicio en su corazón para hacer cumplir sus condiciones, Ray Lake escribió un poco de escritura divina en el cristal Kiber del Sable de Luz que causaría que se destruyera a sí mismo bajo la condición de que Ray Lake lisiara o matara a alguien antes de que Ray Lake fuera herido tres veces. Durante el uso de Babilonia. La última restricción se puso para que Ray Lake no pudiera simplemente apagar Babilón, matar a alguien y volver a encenderlo de inmediato. Ray Lake en realidad colocó un defecto en la escritura divina del Sable de Luz para evitar que volviera a funcionar después de apagarlo sin un tiempo de reutilización de cinco minutos, por lo que no podía hacer trampa. En cuanto al motivo de la restricción, era simplemente algo que la Fuerza aprobaría, por lo que implementar una restricción aprobada por la Fuerza, por supuesto, aumentaría aún más el poder de la Fuerza dentro de Babilonia. Aunque las últimas tres restricciones parecían increíblemente duras, no lo eran en lo más mínimo. Si Ray Lake podía matar o paralizar a su objetivo fácilmente, entonces sus habilidades de fuerza fortalecidas por Babilón podrían suprimir o noquear al objetivo sin tener que matarlo o paralizarlo de todos modos. Si el objetivo era tan fuerte que Ray Lake no podría sobrevivir a tres golpes, entonces no sería un objetivo que Ray Lake pudiera matar o lisiar de todos modos. E incluso si Ray Lake rompió la restricción y el cristal Kiber se rompió, sólo tuvo que apagar la proyección de su Sable de Luz y volver a encenderlo al día siguiente, como nuevo. Por supuesto, eso todavía significaba pasar un día sin su Sable de Luz, lo que significaba un día sin Babilonia, por lo que no era una restricción que pudiera romper fácilmente. Había otras posibles restricciones, pero sólo éstas no dañarían su capacidad de combate ni su estilo de vida. Cosas como usar fuerza vital, autolesionarse, ponerse en peligro o tomar riesgos inusuales se excluyeron por completo porque iban en contra del espíritu de su código. Tales cosas no eran diferentes de usar el lado oscuro, arrancarle la carne para aumentar su fuerza durante la pelea sólo para debilitarlo después, obligándolo a arrancar más carne para la siguiente pelea. Ese estilo de lucha no era su estilo. La mejor parte de Atsu fue su potencial. El alcance de Babilonia aumentaría a medida que creciera su aura. La cantidad de efectos que podría usar al mismo tiempo aumentaría a medida que continuara dividiendo su mente. Este Atsu le sería tan útil dentro de décadas como lo sería hoy. Se combinaría bien con cualquier nueva técnica o estilo de lucha que se le ocurriera y, hasta donde podía ver, se combinaría perfectamente con aquí en el futuro. Una de las principales razones por las que estaba dispuesto a crear un Atsu ahora era simplemente porque ahora conocía los detalles del tercer sistema de energía y podía hacer planes para el futuro que lo incluyeran. Rayleigh terminó el último día de sus lecciones y se despidió de todos. Como sospechaba, la mitad de ellos lo menospreciaban por ayudarlos tanto de forma gratuita. Esas mismas personas también acumularon una factura aterradora por el servicio de habitaciones sin la menor vergüenza. A Rayleigh no le importó. Era una gota de agua en el océano para los miles de millones que tenía en su cuenta bancaria y cuanto mayor fuera la deuda que le debían, mejor. Rayleigh no pudo practicar mucho su nuevo Atsu antes de recibir una llamada urgente de Gon. Kit fue capturado por una poderosa hormiga quimera y encontrado recientemente, pero se encontraba en pésimas condiciones. Gon preguntó si Rayleigh podía curarlo. Ante la petición, Rayleigh tuvo una premonición, algo así como una visión de la fuerza. Suspiró ante el resultado y respondió por teléfono. Estoy en camino. No hagas nada estúpido antes de que llegue. Descubrir cómo definir el mecanismo detrás del jepo de Poe fue más difícil que definir aquí, pero lo logré. Para todos aquellos que escriben fanfics de One Piece, ahora ya saben cómo funciona. Alábame. La descripción del canon Aki es muy vaga, pero estoy bastante satisfecho con mi definición ya que, hasta donde puedo decir, coincide con todos los usos de Aki. Rayleigh finalmente va a ver las hormigas quimera. Las reseñas y los stones alimentan mi voluntad de escribir. Capítulo 47 Capítulo 47 La oscuridad del protagonista Capítulo 47 La oscuridad del protagonista El país en el que se encontraban Quite y el resto estaba al lado del mismo NGL al que habían ido para comprobar la presencia de hormigas quimera. Considerando el hecho de que le acababan de decir que Quite estaba en pésimas condiciones, Ray no tuvo que preguntar si los habían encontrado. Ese mismo país también estaba prácticamente adyacente a su ubicación actual, ubicada a un corto trayecto en avión. A pesar de ser un lugar terrible para vivir, el país en sí estaba muy abierto a los turistas con dinero, por lo que fue rápido y fácil dirigirse al aeropuerto y llegar a las pocas horas de la llamada. En cuanto al hotel que dejó, Ray Lake se sorprendió de que la reconstrucción sólo tomaría cuatro meses después de todas las travesuras en las que se metieron los jugadores. Más de la mitad de sus ahorros de varios miles de millones se utilizaron para pagar los daños, pero a él no le importaba el dinero, así que no importaba. Al menos los jugadores no mataron a nadie durante su estancia y los honorarios hospitalarios de los supervivientes no fueron tan elevados ya que todas las víctimas tenían seguro. Fue un gran ejemplo de lo que sucedería si un grupo grande de jugadores se reuniera en el mismo lugar y permaneciera allí durante dos meses. Al menos Ray Lake no fue acusado por nada de lo que hicieron en la ciudad, ya que las autoridades nunca los atraparon y la mayoría de los incendios finalmente se apagaron. El aeropuerto en el que aterrizó era elegante en todos los lugares equivocados, lo que enfatizaba donde los gobernantes querían que se centrara la atención de los demás. Un viaje en taxi lo llevó hasta donde estaban sus amigos y otros cuatro cazadores se encontraban entre ellos. Antes de que Ray Lake pudiera siquiera presentarse a los demás, Gon gritó. Ray. Tienes que ayudar a Kite. La empatía de Ray Lake pudo sentir una tormenta de emociones por parte de Gon, siendo la esperanza la más fuerte mientras intentaba eclipsar la desesperación, la culpa y la ira dentro del corazón de su amigo. Ray Lake dudaba que pudiera sacarle una historia a Gon en este momento, así que respondió. «Muéstrame el camino, veré qué puedo hacer». Uno de los cazadores más jóvenes de los cuatro con Gon y Killua preguntó con brusquedad. «Oye, ¿realmente eres tan bueno curando?» Ray Lake se encogió de hombros pero no respondió. No era como si decir sí o no impediría que Gon lo llevara a Kite, pero el joven cazador con el copete apretó los dientes ante el cepillo. Solo una mano en su hombro de otro cazador, uno al que parecía faltarle un brazo, lo calmó. Los dos cazadores mayores observaron este intercambio con interés antes de llevar al grupo a un edificio con algunas estructuras subterráneas. Después de pasar por varios pasillos, vieron a Kite, o al menos, una versión Frankenstein de las piezas de Kite cosidas. Parecía respirar y moverse, pero Ray Lake se dio cuenta de que no estaba vivo. Un uso rápido de Gim reveló un conjunto de hilos conectados al cadáver que se elevaban hasta los dedos de una construcción invisible parecida a un titiritero. El títere del cadáver parecía tener todos sus nodos de aura cerrados, por lo que era incapaz de usar el aura y solo podía moverse usando los instintos y la memoria muscular de los nervios del cuerpo. Ray Lake negó con la cabeza. Cuando Gon le dijo que Kite estaba en pésimas condiciones, Ray no pensó que quería decir que estaba muerto. Ray no era un dios. Dark Transfer podría resucitar a los muertos en las circunstancias adecuadas, pero el momento de la muerte tenía que ser muy reciente y las heridas no podían ser demasiado terribles. Lo primero que hizo Ray Lake fue saltar hasta la construcción que manipulaba el cadáver de Kite y tocar un punto de ruptura mientras forzaba una oleada masiva de fuerza hacia él. Como era de esperar, la construcción se hizo añicos y el cadáver de Kite cayó al suelo. Gon gritó. Cometa. Y corrió, pero Ray Lake lo ignoró y puso su mano sobre la cabeza del cadáver. Aún respiraba, pero eso terminaría en unos momentos cuando el aura del titiritero abandonara el cuerpo y terminara la manipulación. Al ver que Ray Lake todavía sostenía a Kite, Gon preguntó. ¿Puedes salvarlo? Kiyua dijo en voz baja. Silencio, está haciendo algo. Ray Lake ciertamente estaba haciendo algo. Estaba usando psicometría. Cuando se usaba en una persona viva, podía sentir la condición y el estado de esa persona. Sin embargo, un cadáver se consideraba un objeto, por lo que Ray Lake podía usarlo para ver el pasado de Kite. Observó lo que sucedió al revés. Vio que el títere se usaba para entrenar contra las hormigas quimera, enseñándoles cómo luchar. Vio el cadáver siendo cosido nuevamente usando la habilidad Nen de una hormiga quimera chica gato que tenía un aura repulsiva y repugnantemente oscura. Vio a Kite luchar contra la misma hormiga quimera y usar todos sus trucos y habilidades antes de ser hecho pedazos. Vio el primer ataque de la hormiga quimera desde una distancia enorme que tomó el brazo de Kite mientras les gritaba a Gon y Kiyua que corrieran. Ray Lake retrocedió sobre los pasos de Kite durante varios minutos. Kite era un cazador muy hábil y aprender de su pasado también sería útil para Ray Lake. Finalmente, el cadáver de Kite dejó de moverse y Ray Lake lo dejó a un lado. Gon vio que Kite no se movía mientras lo acostaban y preguntó lastimosamente. Ray, ¿por qué no estás curando a Kite? En lugar de abordar una pregunta tan ridícula como por qué era incapaz de resucitar a los muertos, Ray Lake miró a Kiyua y le dijo. Te pedí que cuidaras a Gon y te aseguraras de que no sufriera más heridas en la cabeza. Aplaudo el hecho de que le impediste luchar contra esa hormiga, pero tuviste que apuntar a la cabeza. Uno de los cazadores mayores, el que tenía el pelo hasta los hombros, gafas de sol y una estructura muy ancha, preguntó. ¿Cómo supiste eso? Ray Lake respondió. Puedo ver el pasado de los objetos que toco o el estado de salud de los seres vivos que toco. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Ray Lake se refería al cadáver como un objeto, no un ser vivo. Incluso Gon pudo descubrirlo y, mientras lo hacía, la última luz de esperanza se apagó y todo dentro de él quedó sumergido en la oscuridad. Gon, Ray Lake y Kiyua abandonaron la estructura subterránea para que Kiyua pudiera contarle a Ray todo lo sucedido mientras los otros cazadores se ocupaban del cadáver de Kite. Durante e incluso después de que Kiyua terminó la historia, Gon permaneció callado mientras se regodeaba en su culpa y arrepentimiento. Ray Lake llamó la atención de Gon y le preguntó. ¿Gon, qué planeas hacer? Gon permaneció en silencio por un momento antes de responder. Voy a vengar a Kite. Ray Lake suspiró. Esto explicó de alguna manera la visión que tuvo. Dado que Gon era el MC, Ray Lake no podía ver con precisión su futuro, pero eso no significaba que no tendría ocasionalmente Force Vision. Lo que vio cuando escuchó sobre Kite fue una imagen de Gon envuelto en la oscuridad y desapareciendo por completo. Por supuesto, Ray Lake no tuvo oportunidad de disuadir a Gon de su búsqueda de venganza. Ray Lake dudaba que el gran maestro Yoda pudiera disuadir a Gon de su búsqueda de venganza. Aún así, Ray Lake estaba razonablemente seguro de que Gon era un protagonista shonen, del mismo tipo que Yusuke Ichigo, por lo que sólo tenía que hablar con Gon usando el lenguaje de los protagonistas shonen. Era hora de una paliza. Ray Lake colocó una mano en el brazo de Gon y la otra en la parte superior de una pequeña cosa parecida a un gato diabólico en el hombro de Gon. Según la historia de Killua, este era un nen impuesto de Knuckle, el cazador con copete. Tuvo el efecto de obligar a Gon a entrar en un estado de Zetsu durante un mes y era indestructible sin alguien que pudiera eliminar a Nen. Por lo que Ray Lake pudo decir cuando usó psicometría, funcionó inyectando a la víctima el aura del atributo emisor del usuario hasta que se inyectó más aura que la víctima. Luego, el aura del atributo manipulador mezclada con el aura del atributo emisor manipuló el cuerpo para que usara Zetsu, lo que cerró todos los nodos del aura e impidió que el aura extraña del usuario abandonara el cuerpo durante mucho tiempo. Después de comprender el mecanismo, Ray Lake tomó una de las manos de Gon e hizo una pequeña hoja de aura antes de usarla para cortar el dedo de Gon y extraer sangre. Ray Lake luego usó su control de la fuerza para controlar la pequeña cantidad de fuerza dentro del cuerpo de Gon y usarla para expulsar el aura extraña que todavía estaba contenida dentro a través de la herida del dedo usando una variación de Force e Alin. Le tomó unos minutos, pero una vez que todo estuvo fuera, Ray Lake tocó el pequeño gato diabólico y usó Shutterpoint para destruirlo. La condición para que existiera el gato demonio era que el aura del usuario estaba dentro del objetivo y habían pasado menos de 30 días desde la activación. Lo primero normalmente no sería un problema ya que el objetivo fue forzado a entrar en Zetsu, lo que impidió que toda su aura saliera del cuerpo, pero Ray Lake puso fin a esa condición mediante el uso de la fuerza. Con la destrucción del pequeño gato diabólico, el aura de Gon se liberó y, por primera vez en mucho tiempo, quedó gratamente sorprendido. Tenía la impresión de que no podría usar su aura durante unas semanas más. Kiyua también se sorprendió al observar todo este proceso desde un lado. Si eliminar esa cosa fuera fácil, los cazadores de antes lo habrían hecho. Ray Lake luego dijo. Kiyua, llévanos a un lugar aislado, necesito tener una conversación en voz alta con Gon. Gon parecía confundido por esto, pero Kiyua captó el mensaje y condujo al grupo fuera del edificio y fuera de la ciudad. Una vez que estuvieron solos, Ray Lake dijo. Gon, si quieres matar esa hormiga, tendrás que vencerme. Gon rápidamente gritó en protesta. Pero tengo que vengar a Kite. Ray Lake negó con la cabeza, te dije que a veces puedo ver el futuro, ¿verdad? Te vi envuelto en la oscuridad si luchas contra él. No había necesidad de mentirle a su amigo. Kiyua preguntó desde un lado con profunda preocupación. ¿Quieres decir que morirá? Ray Lake respondió. O peor. Hay cosas peores que la muerte, ¿sabes? Podrías convertirte en otra cosa. Algo irreconocible. Algo peor que el sentimiento que ustedes sintieron por esa hormiga. Ambos cazadores se estremecieron instintivamente ante ese recuerdo. No era que el aura de esa chica gato fuera abrumadoramente poderosa, simplemente era repugnantemente espeluznante y hacía que cada célula del cuerpo temiera por su existencia. Ray Lake tenía una sensación mucho más clara de ese sentimiento gracias al uso de la psicometría, pero no se vio tan afectado como los demás. Ese sentimiento oscuro era muy similar al lado oscuro, pero había muchos lugares en Keaton cerca de los templos que estaban empapados del lado oscuro, y Ray Lake se había acostumbrado a ellos hace mucho tiempo. Al igual que el lado oscuro, el sentimiento de esa chica gato era como el de un depredador que disfrutaba atormentando a su presa hasta el límite antes de devorarla viva. Pieza a pieza. Era algo primordial que hacía que cualquier criatura que lo sintiera comprendiera que hay cosas peores que la muerte. Gon solo dudó por un segundo antes de gritar. No me importa. Voy a vengar a Kipte, cueste lo que cueste. Ray Lake sacó su sable de luz e inyectó su aura, provocando que apareciera una hoja de aura azul chispeante. Ray Lake dijo. Me lo imaginaba. Pero definitivamente morirás si no eres lo suficientemente fuerte, así que te detendré a menos que puedas vencerme. Kiyua preguntó directamente. ¿Cambiaste esa cosa? Sí. Lo llamo Minensaber. Ya no me cortará extremidades si no quiero. Ahora que Ray Lake podía ajustar la letalidad de su arma, podía usarla mucho más que antes. Después de confirmar que la nueva arma no eliminaría las extremidades de Gon, Ray tomó una postura de lucha y se encontró con la dura mirada de su amigo con ojos que le dijeron a Gon que Ray no estaba bromeando. Evitaría que Gon intentara vengarse si Gon no pudiera vencerlo. Gon tomó un suspiro de aceptación antes de hacer que su aura estallara en una demostración de Ren mucho más fuerte de lo que había sido antes de que se separaran, pero Ray Lake había usado a Ren constantemente durante los últimos dos meses mientras entrenaba y demostraba durante sus lecciones, por lo que su propia mejora. No perdió ante Gon y Kiyua. Gon echó su brazo hacia atrás y lentamente gritó. Primero viene el rock. Su aura se reunió en el puño detrás de él en la postura de espalda tambaleante que siempre adoptaba antes de usar cualquiera de sus ataques de piedra, papel o tijera. Ray Lake no lo detuvo. Gon no se rendiría a menos que Ray Lake enfrentara su ataque más fuerte, aunque la pizca de confianza en los ojos de Gon mostraba que parecía tener un plan. Probablemente un truco combinado con una finta y algo de suerte de MC para ganar. Ray Lake sabía exactamente cómo lidiar con eso. Ray Lake dijo en voz alta. Abre, Babylon. Decir que no era una condición, pero hacerlo fortaleció las imágenes y permitió que la fuerza mezclada en field se expandiera a un área más grande de lo normal sin mencionar el nombre de la técnica. Por supuesto, con el aura de Ray Lake, incluso mientras gritaba el nombre de Hatsu como un personaje de anime, sólo podía expandir el campo en a unos dos metros a su alrededor. Sin usar Babylon y su nensaber especializado, sólo podría expandir en a menos de un tercio de metro a su alrededor y no podría sostenerlo por mucho tiempo. No era que fuera débil, simplemente era demasiado nuevo para Nen y no se había vuelto lo suficientemente fuerte como para acumular más aura. Todas las restricciones de Babylon junto con el nensaber le permitieron expandir en mucho más y con menos aura de lo normal. Por ahora, Babylon no podía usarse para luchar a largas distancias, pero era lo suficientemente grande como para afectar a sus oponentes que participaban en combate cuerpo a cuerpo. Gon saltó hacia adelante y gritó. Piedra, papel, tijera, tijera. Y una gran espada de aura se formó en su brazo y cortó la espada de aura de Ray Lake. Ray Lake estuvo tentado de poner los ojos en blanco. El nensaber no era un Hatsu por sí solo. Sería más exacto llamarlo componente de Babilonia. Básicamente, Babilon lite, sin el infiel que mejora la fuerza. Cuando Ray Lake no usó Babilon e inyectó una cantidad normal de aura, el nensaber era más afilado que una espada normal ya que el aura de la espada de la que estaba hecha giraba como una motosierra. Cuando realmente usó Babilon, el nensaber era mucho más poderoso. Ray Lake blandió la espada limpiamente a través de la hoja de aura de Gon y lo cortó en el pecho. Lo único que evitó que Gon se dividiera en dos fue el hecho de que Ray Lake ralentizó la rotación de la espada después de destrozar el ataque de Gon. La fuerza del golpe algo sordo también disparó a Gon hacia atrás mientras gritaba de dolor antes de que el aire fuera completamente expulsado de sus pulmones por el impacto cuando se estrelló contra la pared de una casa abandonada. Por supuesto, un corte sangriento de un extremo al otro de tu torso es sólo un corte de papel para un MC obstinado. Pero a Ray Lake eso le parecía bien. Babilon fue literalmente creada para lidiar con los protagonistas y toda su lógica tonta. Gon se levantó de los escombros de la pared derrumbada y salió disparado hacia adelante, tratando de pelear a puñetazos con Ray Lake. Una vez que Gon estuvo dentro de su enfiel, Ray Lake usó una de sus voluntades para concentrarse en usar Battle of Precognition, permitiéndole percibir cada movimiento que Gon haría. Ray Lake también ralentizó aún más la rotación de su mensaber hasta que fue básicamente un bitstick y golpeó a Gon una y otra vez mientras esquivaba cada ataque. Esto continuó durante unos minutos mientras la cara y el cuerpo de Gon terminaban cubiertos de ronchas moradas y líneas de sangre. Sabía que si Ray Lake hubiera hecho todo lo posible habría perdido, pero su propia terquedad fue no aceptar la pérdida porque aún no había hecho todo lo posible para ganar. Gon saltó fuera del alcance de Babilon pero Ray Lake no dio un paso adelante para encontrarse con él. Una vez más Gon retrocedió, pero esta vez, en lugar de tijeras, gritó. Papel. Antes de lanzar un orbe de aura hacia la cabeza de Ray Lake. El ataque fue rechazado con su mensaber y Gon gritó. Segundo asalto. Rock. Y cargó contra Ray con un puño completamente saturado de aura. Parecía que Gon lo configuró de modo que si ya había gritado piedra, papel, tijera, no necesitará hacerlo nuevamente para otro ataque cuando lo usara consecutivamente. El ataque fue casi a quemarropa y dado que Ray Lake tuvo que establecer su postura para desviar el ataque de papel de antes, no estaba en la posición correcta para esquivarlo. Al menos así habría funcionado normalmente. Ray Lake aplicó dos voluntades de fuerza valor a su cuerpo para permitirle moverse a la velocidad del rayo y con una voluntad usada para precognición de batalla una vez que Gon estuvo dentro del alcance, tenía la información y la velocidad de reacción necesarias para apartarse del camino del ataque. En ese instante, las rotaciones del mensaber de Ray Lake también alcanzaron su punto máximo y un solo corte cuando Ray Lake se apartó del ataque de Gon vio el brazo de su amigo cortado desde la mitad de la muñeca. El brazo de Gon voló en el aire mientras miraba con sorpresa su muñón ensangrentado. El enorme chorro de sangre hizo que el aura de Gon flaqueara y Ray Lake aprovechó ese momento para golpear la nuca de Gon y dejarlo inconsciente. Realmente no esperaba que su amigo le quitara las extremidades. Antes de que pudiera caer al suelo, Ray Lake lo sostuvo con la fuerza y también usó la fuerza para aplicar presión en el brazo de su amigo para detener el sangrado. Bajó el brazo cortado usando telequínesis y lo volvió a colocar en la muñeca de Gon antes de comenzar a usar Dark Transfer para curar la herida. Babilonia todavía estaba activa, e incluso las técnicas de curación de la fuerza se amplificaron en su interior. La razón por la que Babilonia no terminó cuando Ray Lake le cortó el brazo a Gon fue que se aseguró de que fuera un corte limpio que pudiera reparar fácilmente. Su mensaber no cauterizó la herida, por lo que no hubo problemas para volver a colocarla. La condición para que el cristal Kiber se rompiera durante Babilonia era matar o paralizar a un objetivo. Ray Lake no consideraba que las extremidades cortadas limpiamente fueran paralizantes, ya que él podía curar esas cosas. Paralizar significaba herir lo suficientemente gravemente como para hacer que la recuperación fuera casi imposible. Pero casi imposible era relativo. En este mundo donde había curas milagrosas y habilidades Nen, una extremidad cortada limpiamente era poco más que una herida superficial. Sí, el asu de Ray Lake parecía increíblemente restrictivo, pero usaba su propia definición de paralizante. Había muchas formas de incapacitar a alguien con una espada que no lo mataba y sólo causaba heridas de las que potencialmente podría recuperarse por completo. Por supuesto, el objetivo tenía que tener acceso a algún medio de recuperación. Un pobre huérfano que se rompiera una pierna podía ser una herida paralizante porque no tenía los medios para curarla correctamente. Entonces Ray Lake tendría que al menos confirmar que el objetivo tenía acceso a algún medio de recuperación antes de poder doblar la lógica y la razón a su antojo. Kiyua corrió hacia Gon en el momento en que el brazo salió volando, pero se sintió aliviado cuando vio a Ray Lake sanando a su amigo. Incluso los cortes, rasguños y moretones que Ray Lake dejó en todo Gon se estaban curando uno a la vez. Uno de los efectos más agradables de Babylon fue que no sólo se mejoró Dark Transfer, sino que también fue muy fácil de usar para curar las heridas que el propio Ray Lake hizo mientras estaba adentro. Después de confirmar que Gon estaría bien, Kiyua preguntó. ¿Estás seguro de que eres pacifista? Acababa de ver cómo le sacaban el relleno a Gon antes del golpe final, así que era una pregunta normal. Ray Lake se encogió de hombros, que, ahora está perfectamente bien. Kiyua puso los ojos en blanco mientras Ray terminaba de curar las heridas de Gon hasta el punto de que desaparecieron por completo. La pareja lo llevó de regreso a la habitación y esperó a que despertara, algo que no tomó mucho tiempo ya que sus heridas habían desaparecido y su aura sólo se había agotado en un tercio. Gon se despertó sobresaltado y primero miró para confirmar la presencia de su mano. Agarró el lugar donde Ray Lake lo había cortado para confirmar que no pasaba nada. Ray Lake dijo. Perdiste. La expresión de Gon se endureció por un momento antes de decir. Entonces pelearemos de nuevo. Ray Lake y Kiyua suspiraron. Ambos sabían que esto sucedería. En lugar de discutir, Ray Lake dijo. Bien, entonces sabes que probablemente morirás o algo peor. No te importa en lo más mínimo. Y vas a vengar aquí te pase lo que pase, ¿te parece bien? Gon asintió con una oscura determinación llenando sus ojos hundidos. Ray Lake continuó. Bien. No te detendré. Sólo tienes que hacer una cosa. Es muy fácil y no requerirá ningún esfuerzo. Incluso puedes hacerlo ahora mismo, sólo te llevará unos minutos. Los ojos de Gon se abrieron con sorpresa antes de responder. Está bien, ¿qué tengo que hacer? Ray Lake sacó una hoja de papel y escribió algunas líneas de texto. Luego escribió un número de teléfono en la parte superior del papel. Ray Lake levantó la hoja y dijo. Es realmente simple. Simplemente llame al número que aparece en la parte superior de este papel y cuéntele todo lo que hay aquí a la persona que está al otro lado. Gon asintió y tomó el papel. La sorpresa en su rostro se convirtió en horror cuando vio el número de teléfono. Era de su tía mito. Ese error sólo empeoró a medida que leyó las líneas que se suponía que debía decir durante la llamada. Lo que me va a pasar no es tu culpa. La elección que hice no refleja cómo me criaste. Lo que me pasará no se hubiera podido evitar si me hubieras criado mejor. Ser más duro, más estricto o más malo no me habría detenido. No creas que hice esto porque no me amaste lo suficiente. Por favor no te culpes por mis decisiones. Lo siento por ser tan idiota. Por favor perdóname por hacerte daño tanto. Aunque eran sólo unas pocas líneas, Gon sólo podía leerlas lentamente, mientras cada una desgarraba su corazón. Rayleigh básicamente le estaba diciendo que se disculpara por lastimar a Mito con sus propias acciones tontas antes de cometerlas. Las mejillas de Gon estaban mojadas por las lágrimas al final de la lista y estaba conteniendo la respiración entrecortada. Rayleigh giró el cuchillo. Si quieres participar en esto, tienes que convencer a tu tía de por qué es tu deber como cazador de trece años vengar a un cazador profesional veterano que fue alumno de tu padre. Gon ya no pudo mirar el papel y lo tiró mientras intentaba discutir. Pero es mi culpa. Es mi culpa que Kit esté muerta. Si no estuviera allí. Si no fuera tan débil. Si no lo hiciera. Deténlo, es mi culpa. Tengo que vengarlo. Rayleigh no gritó. Él simplemente respondió con voz tranquila. Lo vi todo, Gon. Que tú estuvieras allí o no no habría cambiado nada. Kit aceptó el trabajo él mismo. Con o sin ti, habría estado allí. Se habría encontrado con esa hormiga. Habría sido asesinado. Tu presencia no causó nada. Al ver que sus palabras no le llegaban, Rayleigh agarró la camisa de Gon y le gritó en la cara. Kit no era lo suficientemente débil como para verse afectado por tu presencia. Deja de menospreciarlo. Culparte por su muerte es insultar su fuerza. Los ojos de Gon se abrieron ante el arrebato de Rayleigh. Incluso Killua se sorprendió. Ninguno de los dos había visto nunca antes a Rayleigh alzar la voz. Más aún, sus palabras tenían sentido. De hecho, algo había atravesado el cráneo de Gon. Culparse a sí mismo por la muerte de Kit era en realidad otra forma de menospreciar a Kit. Al ver que finalmente estaba saliendo adelante, Rayleigh continuó. La vida de Kit no era tuya para protegerla o salvarla. Su muerte no es tuya para vengarla. Cada momento en el que te culpas a ti mismo es otro insulto a la fuerza de Kit. Gon respondió débilmente. Pero está muerto. No. No lo es, respondió Rayleigh. Killua preguntó. Espera, ¿qué quieres decir? Dijiste que estaba muerto antes. Rayleigh corrigió. Ese cuerpo es un cadáver, pero eso no significa que Kit esté muerto. ¿De verdad pensaron que Kit se sacrificó por ustedes? ¿Creen que entregó su vida para que ustedes dos pudieran escapar? ¿Están pensando? ¿Demasiado de ustedes mismos o menospreciando demasiado a Kit? Incluso contra algo así, Kit siempre tuvo una salida. Gon preguntó. ¿Kit está viva? ¿En serio? Rayleigh dejó escapar una pequeña sonrisa de alirio ante la esperanza que llenó los ojos de Gon. Gon una vez más. Por supuesto que lo es. Como dije. Su vida no es tuya para protegerla porque él mismo puede protegerla perfectamente. Su muerte no es tuya para vengarla porque no está muerto. Killua preguntó. ¿Cómo diablos está vivo entonces? ¿Ese cuerpo no era suyo? Rayleigh asintió, ya no. ¿Recuerdan cuál dije que era el mayor secreto de Jin? Gon y Killua pensaron un rato y Killua fue el primero en recordar y responder. ¿Qué es un reencarnador? Rayleigh asintió. Así es. Y Jin fue quien enseñó Kit gracias Lods. Dentro había una función que hacía uso del mismo principio que Jin usó para reencarnar. En realidad, lo que le enseñó a Kit fue incluso mejor de lo que usó. Tendrá todos sus recuerdos sin que le falte nada. Tendrá que lidiar con el inconveniente de volver a crecer, pero ese es un pequeño precio a pagar por un medio que le permita escapar de una muerte segura. Lo que es aún mejor es que el nuevo Kit ya ha existido. ¿Quieres verlo? Killua preguntó con comprensible escepticismo. ¿Cómo pudiste saber todo eso? Rayleigh respondió con confianza. Lo aprendí todo a través de la psicometría de su cadáver. La técnica de la reencarnación se implementó con éxito antes de que muriera. Mejor aún, tuve la sensación de que los cazadores que trajeron el cuerpo también encontraron una nueva Kit, pero probablemente no la lo reconozco. Podemos acercarnos a ellos ahora mismo y preguntarles si encontraron un bebé recién nacido recientemente. Gon se secó las lágrimas de los ojos y gritó. Hagámoslo. Tenía que ver a Kit, ver que estaba bien y ver que sobrevivió exitosamente a la muerte. Ninguno de los cuatro cazadores estaba haciendo mucho. El presidente Hunter se había ido a realizar un reconocimiento y no volverían a saber de él durante algunas semanas. No pasó mucho tiempo para encontrar al chico nuevamente. Hunter, de hombros anchos y con gafas de sol, preguntó. ¿Quieres saber sobre el bebé que encontramos? ¿Por qué? Rayleigh explicó. Vi todo lo que sucedió cuando Kit murió. Su Nen cambió cuando murió a una extraña forma de Nen post-mortem y se llevó su alma con él. Creo que Kit reencarnó y sentí que ustedes lo encontraron. Espera, ¿en serio? ¿Era Kit? Eh. Está bien. Te llevaré con ella. Gon preguntó con sorpresa. ¿Ella? El gran cazador, un profesional llamado Morel, respondió con una sonrisa a burlancia. Sí, es una niña. A todos los chicos que siguen quejándose de que estoy debilitando a mi MC, recuerden que es un niño. Intento lograr realismo no sólo en las potencias, sino también en los estados mentales. Los nerfs son el intento de mi MC de preservar su cordura al menos hasta la pubertad. La mayoría de los otros jugadores ni siquiera se molestarán, y la diferencia se mostrará cuando sean adultos y sus interacciones. Me sorprende que nadie se haya dado cuenta ya de eso. Nombrar a uno de los jugadores el señor de la locura no era una pista lo suficientemente importante. Quiero decir, en el capítulo 2, la taberna incluso le dijo al MC que esperaban que muchos jugadores se convirtieran en supervillanos. Creo que muchos lectores están tan acostumbrados a leer MC que están cuerdos simplemente por el hecho de que su autor no quería escribir Los Locos. La gran mayoría de fanfistions, especialmente los de reencarnación, no dan ninguna razón justificable para que el MC esté cuerdo. Ignoran el hecho de que la química cerebral de un niño hace que pensar como un adulto sea imposible en todo momento y simplemente hacen de su MC un individuo bien equilibrado que puede matar cuando tenga 12 años sin ningún problema y convertirse en un adulto completamente estable. Mi MC, por otro lado, se ganará la cordura adecuadamente. Si quieres ver el nivel de locura que alcanzarán algunos de los otros jugadores cuando sean adultos, busca en Goal Insane, Haz Vin Hotel Song, y tendrás una idea. Hablando de manera realista, si alguien vivió una vida, murió y obtuvo superpoderes sin ningún tipo de seguridad incorporada, ese es más o menos el nivel de locura que es perfectamente razonable que alcance. Estar cuerdo después de vivir una vida, morir y adquirir superpoderes es mucho más antinatural si lo piensas. Para muchos, la cordura es como un traje y una máscara incómodos que hay que usar durante toda la vida. Después de experimentar la muerte, ¿se molestaría a esa persona en usarlo nuevamente? Capítulo 48 Capítulo 48 Vengan a mí juntos Capítulo 48 Vengan a mí juntos En el camino al lugar, Rayleigh recibió algunas respuestas de Hunter, de hombros anchos y gafas de sol. Morell era el maestro de los dos cazadores más jóvenes que conoció antes. Knuckle era el que tenía el copete, mientras que Shot era el que tenía un solo brazo. El otro Hunter, de aspecto delegado y socio de Morell, se llamaba Noviembre. Por alguna razón, el hombre siempre vestía como si estuviera a punto de participar en una reunión de la junta directiva. Todo lo que necesitaba era un maletín de 10.000 dólares y algunos anillos de sello y nadie cuestionaría su presencia si caminaba por la oficina principal de una empresa Fortune 500. Para mantener la conversación en el camino, Rayleigh también preguntó. Oye Kiyua, ¿te deshiciste a Xenén en tu cráneo? Kiyua pareció sorprendido por eso por un momento antes de preguntar. ¿Sabías sobre eso? Rayleigh asintió, te he curado antes, así que sabía que había una aguja dentro de tu cerebro y podía sentir el aura que tenía después de que despertamos a nuestro Nen. Iba a mencionarlo, pero tengo la sensación de que tú te volverías más fuerte si lo solucionaras tú mismo. Kiyua asintió, ah, eso tiene sentido. Y sí. Debido a cómo me afectó, descubrí cómo hacer que mi Nen afectara mi cerebro simplemente luchando contra él. Era la aguja de mi hermano. Ray no ocultó la sorpresa que le produjo esa simple declaración. Rayleigh podría usar la fuerza para programar sus acciones porque la fuerza podría usarse a través de información pura. Kiyua podría convertir su aura en electricidad y teóricamente usarla para afectar sus nervios y su cerebro, pero el proceso habría sido completamente diferente para él. Descubrirlo habría requerido una larga serie de dolorosos intentos de prueba y error. Si Iyumi no hubiera puesto esa aguja en la cabeza de Kiyua y si Kiyua no hubiera sido tan inflexible en luchar contra ella, es posible que no hubiera descubierto el truco para usar su aura transformada para afectar su cerebro y sus nervios. Morell los estaba llevando al lugar de la reencarnación de Kite y escuchó la conversación ya que no intentaban ocultarla. Añadió, por eso pareces mucho más fuerte que la última vez que te vi. Ahora que lo pienso, ¿qué pasa con tu amigo? Le hizo un gesto a Gon y le preguntó, ¿No se suponía que estarías encerrado en un estado de fetso durante un mes? Solo han pasado unos días. Gon respondió, Ah, Rai lo rompió. Morell luego le hizo un gesto a Rai Leic. ¿Eres un eliminador de Nen? Rai Leic lo consideró antes de responder, Tengo un medio para eliminar el aura extranjera impuesta a una persona. Así que supongo, más o menos. Morell silbó impresionado. Entendía mejor la habilidad de Knuckle que la mayoría y sabía que no debería haber sido fácil eliminarla sin múltiples habilidades o una única habilidad especializada. La casa a la que llegaron tenía varios guardias y dentro había una hormiga quimera alada cuidando a una niña pelirroja con pecas. Si ignorabas la cola parecida a la de una rata que brotaba a través de su pañal, parecía perfectamente humana. La bebé estaba en medio de una comida cuando vio a Morell llevar al trío de pequeños cazadores al interior. La hormiga quimera que cuidaba a los niños se tensó por un momento ante la presencia de los extraños, pero se relajó un poco cuando notó que Morell era quien los traía. Él preguntó, ¿Hubo algún problema? Morell volvió a mirar a la niña, que también miraba a él y a los invitados. Era mucho más grande que la última vez que la vio y calculó que llegaría a la edad adulta en uno o dos años. Eso podría haberlo preocupado antes, pero al ver la inteligencia en esos ojos, sonrió y preguntó, Oye Kite, ¿estás ahí? El bebé asintió y dijo, Sí. ¿Lo descubriste? Ah, ¿fuiste tú, no? Miró a Rayleigh para confirmar. Rayleigh respondió, Sí, soy bueno resolviendo cosas así. Gon se sentía culpable y pensaba que moriste por su culpa. El bebé parecía muy enojado por esto y miró a Gon antes de gritar, ¿Qué? Idiota. Morí porque era más débil que mi oponente. ¿Qué diablos tiene eso que ver contigo? Gon quería correr y disculparse, pero los gritos del bebé lo confundieron y preocuparon. Kiyua preguntó, Oye Ray, ¿puedes entender lo que está diciendo? Rayleigh respondió, Por supuesto que puedo. Morell le dirigió una mirada inquisitiva a través de aquellas gafas de sol y le preguntó, ¿Cómo? Rayleigh respondió con indiferencia, Hablo bebé. Esa respuesta, por supuesto, solo atrajo más miradas. Baby Kite solo hacía ruidos de bebé pero como era una mente adulta activa la que hacía esos ruidos, Rayleigh podía entender perfectamente lo que decía gracias a la fuerza. Al ver esto, Gon se acercó y dijo, Kite. Lo siento. Es mi culpa, Kite golpeó la cabeza de Gon con un sonajero que nadie vio agarrar y lo reprendió usando ruidos de bebé enojado. Rayleigh tradujo, Kite dice que si te sientes mal por estar débil, entonces deberías entrenar para volverte más fuerte. Más ruidos de bebé. Ray negó con la cabeza, Pude ver toda la pelea usando una de mis habilidades, así que ya planeé contárselo a todos. Y algunos ruidos de bebé más dirigidos a Gon. Ella dice que no es un crimen perder. Incluso Jim ha perdido. No hubo culpa en lo que pasó, así que si sigues culpándote, te patearé el trasero. Baby Kite golpeó repetidamente a Gon en la cabeza con cada palabra de la traducción de Rayleigh. Después de ver a Gon asentir en señal de rendición, la bebé Kite asintió triunfalmente y luego volvió a comer. Mente adulta o no, una corta capacidad de atención simplemente vino con el territorio de ser un bebé. Morell parecía divertido mientras Killua y esa hormiga quimera parecían desconcertados. Ciertamente esa no fue una escena que uno ve todos los días. Después de aceptar una reprimenda del bebé Kite, los ojos y el corazón de Gon parecían mucho más ligeros. Rayleigh no estaba teniendo ninguna visión de la fuerza, por lo que no tenía ideas y sus acciones impidieron que Gon desapareciera en la oscuridad, pero podía decir con seguridad que había hecho lo que podía. El resto dependía de Gon. Morell los llevó de regreso a la ciudad donde se alojaban. El presidente de la asociación de cazadores sospechaba que el líder de las hormigas quimeras se había apoderado de la cabecera del país que estaba en la misma flanja de tierra que el NGL, pero en el lado opuesto. También les había dado instrucciones a todos para que se quedarán quietos mientras él hacía el reconocimiento y que los llamaría una vez que decidiera un plan. Sin embargo, eso tomaría algunas semanas, así que todos estaban sentados allí, esperando. Dado que Gon se desvió un poco de su primera reunión, Morell quería presentar adecuadamente a Rayleigh y a sus estudiantes y a noviembre. Estaban esperando la llamada del presidente Netero para ir, pero Gon y Killua estaban allí solo para el viaje. Anteriormente, los dos habían sido probados para ver si podían ingresar al NGL para encontrar a Kipte, pero la pareja no pasó la prueba. Sin embargo, técnicamente esto no debería importar, ya que el rey hormiga ya no estaba en el NGL, sino en el país más alejado de él, la república de Asgorteau, en la ciudad capital de Peijing, en el palacio del rey. Morell inicialmente tuvo un problema con que Gon solo viniera en busca de venganza, ya que ese tipo de cosas nublaban los sentidos, pero la luz en sus ojos después de ver al bebé Kite había sido restaurada, por lo que no había ningún problema. También podía sentir el crecimiento de la fuerza de Killua, por lo que tampoco había necesidad de impedir que viniera. En cuanto a Rayleigh, el recién llegado, ya se había ganado la aprobación de Morell. Su gran cantidad de habilidades no dejaba dudas sobre su valor como activo en esta misión, por lo que si quería participar, no había motivo para negarse. Al menos Morell pensó que no había ningún motivo. Después de las presentaciones, el alumno de Morell, con estilo Kopeke, fue el primero en gritar. De ninguna manera. No voy a tratar con otro mocoso. Dos ya eran bastante malos. ¿Cómo parezco, una niñera? Morell argumentó. Oye, este niño es hábil. Tiene toda la información sobre la pelea entre la hormiga guardia real y Kite. El cazador ruidoso le gritó. Entonces haz que nos cuente todo y dile que se pierda. No tengo tiempo para más chorros. Killua lo miró con una mirada en blanco y dijo suavemente. No sabía que estabas tan ocupado. Y Ray también es fuerte, ¿sabes? El cazador manco que estaba detrás de Knuck le respondió. Pero, ambos fueron entrenados por un profesional durante el último mes. Él no. Antes de que Gon pudiera agregar algo al argumento, Rayleigh lo detuvo y se dirigió a los dos cazadores. ¿Estarían convencidos con una pelea? Knuck le apretó los dientes y dijo. ¿Quieres que te pateen el trasero? Bien. Rayleigh miró a Morell y dijo. ¿Puedes llevarnos a algún lugar donde podamos estirarnos un poco? Morell se rió mientras Noviembre se ajustaba las gafas y miraba evaluadora a Rayleigh. No importa cómo lo viera, Rayleigh era más débil que Knuck le. No sería una gran coincidencia. Después de dirigirse a un terreno baldío en las afueras de la ciudad, Knuck le dijo. Oye. Te daré a elegir, mocoso. ¿Quieres pelear conmigo o disparar? Rayleigh sonrió burlonamente y respondió. No tengo ganas de elegir. Venid a mí juntos. Los enfrentaré a los dos al mismo tiempo. Los ojos de Knuck le casi parecían inyectados en sangre. Preguntó casi como si no pudiera creerlo. ¿Qué acabaste de decir? Rayleigh sacó su mangon en saber y preguntó. ¿Necesitaban ustedes dos un momento para elaborar estrategias? Puedo esperarlos. Knuck le miró hacia atrás y le gritó a su amigo. Dispara. Pateemos el trasero de este mocoso. Shota sintió. En realidad, no le gustaba lastimar a los demás, pero Rayleigh había cruzado una línea y Shota tenía la intención de hacerle pagar. Knuck le pareció desaparecer antes de reaparecer al lado de Ray. Ray lo predijo y dio medio paso para evitarlo, pero el movimiento de Knuck le fue más rápido que el medio paso de Rayleigh. Esta era la velocidad de un cazador profesional que había estado aprendiendo Nen durante años. El puño no impartió todo su impacto, pero el roce sí produjo daño y parte del aura de Knuck le fue inyectada en Ray. En ese momento, se materializó un ángel rechoncho que parecía un muñeco con el número 100. Rayleigh sonrió. Rayleigh extendió su espada en saber justo cuando tres manos flotantes se lanzaron hacia Rayleigh desde un lado mientras Knuck le estaba al otro lado, bloqueando su escape. Con el uso de Babilonia, necesitaba una voluntad para meditar para mantenerlo activo y una voluntad para controlar su cuerpo. Eso todavía lo dejaba con siete testamentos que podía usar, ahora que tenía nueve en total. Uno usaría Battle de Precognition y otro Force Valor para mejorar su reacción, mientras que otro usaría Enance Atribute. Speed para hacerlo moverse más rápido y de manera más impredecible. Todavía quedaban cuatro más. Con tres Wills, Rayleigh usó telequínesis para agarrar las tres manos flotantes y mantenerlas sobre su cabeza antes de usar Force Speed para acelerar hacia Shot. Shot era un usuario de NEN de tipo manipulación y su control sobre esas manos flotantes debería haber sido lo suficientemente fuerte como para resistir la telequínesis de Rayleigh, pero mientras las manos permanecieran dentro del alcance de Babilonia y Rayleigh dedicara una voluntad a cada una, podría encarcelarlas, contrarrestando. Gran parte de la fuerza de Shot. Con el aumento de la fuerza gracias a que Rayleigh entró en el camino del maestro y la mayor amplificación de Babilonia, esas manos no iban a ninguna parte. Knuckle no tenía la intención de dejar que Rayleigh atacara a Shot tan fácilmente y cargó hacia adelante. Su velocidad base era ciertamente más rápida que la de Rayleigh debido a la diferencia en tamaño y longitud de Zamkada, pero la acumulación de Force Valor, enance atribute. Speed y Force Speed de Rayleigh hizo que Rayleigh superara a Knuckle y alcanzara Shot primero. Rayleigh vertió su aura en su NEN saber para afilarlo al máximo mientras aumentaba su velocidad de rotación al límite. Shot todavía estaba tratando de recuperar el control de sus manos voladoras y, aunque era un multitarea muy hábil, no tenía nada contra Rayleigh. En el momento en que Shot estuvo dentro del alcance de ataque, Rayleigh acabó con Force Valor y lo reemplazó con su primer Atsu, Overdrive. Antes de que Shot pudiera siquiera moverse para defenderse, Rayleigh se puso detrás de él y le cortó la espalda, evitando su columna. Los músculos de su espalda estaban limpiamente cortados y el pulmón derecho de Shot casi había sido perforado. Shot se congeló por el impacto y Rayleigh bajó el mortal de Sun en saber para convertirlo en un Big Stick antes de estrellarlo en la parte posterior de la cabeza de Shot para noquearlo. Knuckle gritó. Dispara. Bastardo. Vio a Rayleigh golpear la cabeza de Shot con una espada, por lo que probablemente pensó que habían matado a Shot. Morell vio que la cabeza de Shot no sangraba y, aunque cayó, seguía vivo. Rayleigh aprovechó el momento de enojo de Knuckle para cargar contra él. Knuckle se sumergió en un ken fuerte y usó un kilómetros fuerte con un brazo para bloquear el nensa verde Rayleigh y atacar con el otro brazo. Con Shot fuera de combate, los Wills que sujetaban las tres manos se liberaron para que Rayleigh pudiera usarlas todas para luchar contra Knuckle. Si Rayleigh luchara normalmente contra cazadores que fueran mucho más fuertes que él, perdería. Podía predecir a su oponente, superarlo en velocidad y atacar a través de las defensas del oponente aplicando más aura a Sun en saber. Pero la razón por la que probablemente perdería era simple. No pudo sobrevivir a su oponente. Una batalla en en entre dos luchadores normalmente equivalía a una batalla de recursos. Babylon de Rayleigh le permitiría usar su aura de manera mucho más eficiente de lo que debería ser posible, pero si el oponente simplemente tuviera mucha más aura que él, el tanque de Rayleigh se quedaría vacío antes que sus oponentes si Rayleigh no podía terminar la pelea. Es hora. El interés se está acumulando. El ángel rechoncho al lado de Rayleigh tuvo el cambio de número de 100 a 110. Knuckle emitía aura, la dirigía hacia el ángel y luego hacia Rayleigh. Incluso si Knuckle no tocara a Rayleigh, esto sucedería. Y si la cantidad de aura de Knuckle en el cuerpo de Ray excediera el aura de Rayleigh, el aura de Knuckle lo obligaría a entrar en un estado de zetsu. Según lo que dijo Gon, la única forma de devolver el aura era golpear a Knuckle. Pero Knuckle era un especialista en combate cuerpo a cuerpo, por lo que era más probable que te golpeara más veces que tú a él. Al menos, así fue Paragon. Rayleigh una vez más fortaleció su nensaber a la máxima potencia y velocidad de rotación mientras atacaba a Knuckle. El cazador no subestimó el poder de la espada y acumuló toda su aura en su brazo usando a kilómetros para formar una poderosa defensa. Si fuera el sable de luz original de Rayleigh, esa defensa habría provocado que la hoja de plasma simplemente rebotara. El nensaber, por otro lado, cortó capas de la aura densamente empaquetada y cortó la parte posterior de las muñecas de Knuckle. Los brazos no estaban cortados pero la herida no era superficial. El 110 del ángel cambió a 10. La sonrisa de Rayleigh se iluminó. Sí, si no pudiera sobrevivir a Knuckle en una pelea, usaría la propia habilidad de Knuckle contra él. Usaría el aura de Knuckle para alimentar su nensaber y dañarlo, un corte a la vez. Con la precognición de batalla y el valor de fuerza de Rayleigh, Knuckle no pudo asestar un golpe limpio a Rayleigh después del primero que se le había permitido. Cuanto más duraba la pelea, más molestaba Knuckle. Morel, Noviembre, Gon y Killua observaron desde un lado. Cada uno tenía una pregunta diferente, pero la mayoría tenía el mismo pensamiento. Realmente no quiero pelear con él. No fue la estrategia lo que hizo que Rayleigh fuera molesto para pelear. Así fue como usó Force Valor. El uso tradicional de Force Valor no puede acumularse con el uso de los músculos, por lo que la aplicación de Force Valor de Rayleigh solucionó esto aplicando velocidad de movimiento desde el costado mientras avanzaba para lograr una velocidad diagonal más rápida que su velocidad de avance. Rayleigh había ajustado su estilo de lucha con Biscuit para incorporarlo en su pelea, lo que hacía difícil predecir sus ataques. Si lo vieras corriendo hacia tu izquierda, se acercaría de frente. Si lo viste atacar desde el frente, el ataque real vino desde el costado. Si esquivaste su ataque, igual te golpeó porque calculaste mal la dirección. Rayleigh cambió cuánto afectó la fuerza a sus golpes y desde qué dirección afectó aleatoriamente durante la pelea. La velocidad con la que blandió su brillante esparan en saber azul combinada con la mala interpretación de la dirección crearon falsas imágenes residuales de lo que esperabas que hiciera mientras en realidad hacía otra cosa. Y luego agregue a eso la capacidad de Rayleigh de usar telequínesis para sostener o empujar en momentos aleatorios. Debido a la diferencia de habilidad, un oponente más fuerte podría resistir el efecto, pero eso era sólo si Rayleigh no apilaba múltiples wheels uno encima del otro. Al menos desde lejos se podía ver un poco lo que estaba pasando. De cerca y en persona sería un asunto completamente diferente si se acercara demasiado para permitirle acceso total a su visión periférica. Hubo múltiples casos en los que Rayleigh podría haberlo herido gravemente, pero no tenía intención de terminar la pelea tan fácilmente. ¿Dónde más podría encontrar un muñeco de tiro que te recargara a medida que lo dañabas? Knuckle rápidamente se dio cuenta de su dilema pero no pudo cancelar el partido. La razón por la que Rayleigh llamó a Shot y Knuckle para pelear con él fue que quería enemistarse con Knuckle hasta el punto de que Knuckle no pudiera darse por vencido hasta que se quedara sin fuerza por completo. Deja de moverte mocoso y déjame golpearte la cara. La velocidad de Knuckle aumentó a medida que alteró su kilómetros, pero la precognición de batalla de Rayleigh vio venir cada movimiento y pudo aplicar acumulaciones de atributo mejorado. Velocidad o valor de fuerza para esquivarlos. A diferencia de Nen, sus habilidades de fuerza eran básicamente ilimitadas siempre y cuando su fuerza de voluntad no flaqueara. ¿Y por qué se aburriría de pelear con alguien lo suficientemente amable como para actuar como su saco de boxeo barra estación de recarga? Morella había curado las heridas de Shot y este último se había despertado, pero como lo sacaron no pudo reincorporarse a la batalla. Knuckle estaba casi sin aliento en ese momento. Rayleigh se había mantenido a corta distancia y lo obligó a atacar o defender media docena de veces cada pocos segundos sin ceder en lo más mínimo. El sistema cardiovascular de Rayleigh estaba bien con períodos tan prolongados de entrenamiento intenso. Conocía suficientes trucos con la fuerza para asegurarse de poder luchar durante largos períodos sin dificultad. El dominio de Shot sobre Aura le dio talentos similares, pero horas después de la pelea, él era el que se estaba quedando sin Aura, y el número en el pequeño ángel nunca superó los 500. Finalmente, la irritación de Knuckle cedió y dejó de defender. Solo termínalo. Rayleigh preguntó. ¿No puedes quitar esto tú solo? Knuckle le estaba pidiendo a Rayleigh que lo golpeara lo suficientemente fuerte como para pagar toda la deuda del angélito. Knuckle sacudió la cabeza, «No. No puedo apagarlo una vez que está activado. Es hora. El interés se está acumulando». El número cambió de 220 a 242. Rayleigh hizo circular la fuerza dentro de su cuerpo, expulsando el Aura extraña de su cuerpo. Eliminar un Aura extraña de su propio cuerpo era mucho más fácil que eliminarla del de otra persona. Esto provocó que el número del ángel gordito comenzara a caer hasta llegar a cero y se rompió. La mandíbula de Knuckle cayó. Nunca había visto a nadie hacer algo así antes, pero era obvio que Rayleigh podría haberlo hecho en cualquier momento. Las manos de Knuckle se mueven hacia su cabello con agitación como si fuera a arrancarlo, pero se detuvieron una vez que sintió su copete. Obviamente nunca querría dañar su cabello, por lo que inmediatamente detuvo esta acción subconsciente. Rayleigh también se sintió mucho mejor. A lo largo de la pelea, Rayleigh descubrió que usar el Aura de otra persona tenía muchas desventajas. Tendría que purificar su cuerpo y el cristal Kiber para evitar efectos secundarios no deseados. No sería un problema, pero si continuaba usando el Aura de los demás, se convertiría en uno más adelante. Después de recuperar algo de compostura, Knuckle gritó. ¿Cómo diablos hiciste todo eso y qué diablos eres? Te sientes como un Enhancer con la forma en que aumentaste tu velocidad, pero transmutaste tu Aura en una poderosa Aura de espada, y manipulaste las manos de Shot y me congelaste muchas veces. No hay manera de que tengas suficiente Aura para todo eso. Incluso el Aura que usaste para esa espada fue demasiado eficiente. Dado que la habilidad Nen de Knuckle contaba el Aura usando valores numéricos, tenía un buen sentido de la cantidad y la calidad del Aura y el costo del Aura de las habilidades. Según lo que calculó Knuckle, la ecuación, 2 más 2 es igual a P, tenía más sentido que Rayleigh. Rayleigh ignoró las quejas de Knuckle y agarró el brazo del Bocazas antes de usar Dark Transfer para inyectar la fuerza en las heridas que Rayleigh causó para curarlas todas, dejando a Knuckle perfectamente sano. Knuckle se quedó una vez más sin palabras mientras los diversos cortes en todo su cuerpo se curaban sin un solo rasguño o cicatriz. Al ver esto, nadie impidió que Rayleigh se acercara a Shot y le pusiera una mano en la espalda para curar la herida que le había causado antes. Morella había aplicado excelentes primeros auxilios, pero a Rayleigh no le costó nada curarlo, así que pensó que también podría hacerlo. Solo después de que la herida sanó, Rayleigh retrajo su mensaber y se volvió hacia Knuckle. Entonces, ¿todavía crees que debería irme? Knuckle refunfunó. Le tomaría un tiempo dejar de ser tratado como un saco de boxeo. Rayleigh se tomó el tiempo de explicar todos los detalles sobre las hormigas quimera que conocía. No era solo la hormiga quimera de la Guardia Real, la chica gato. Ella había usado a Kite para luchar contra los soldados, y muchos de los líderes de escuadrón habían luchado contra el títer Kite, lo que significa que Rayleigh también tenía información sobre ellos. La información pasó a la cadena y Morelli noviembre pasaron las siguientes semanas buscando hormigas quimera que estuvieran corriendo y que no se hubieran unido al rey mientras Rayleigh, Gon y Killua entrenaban lo más duro que podían. Rayleigh incluso ayudó a Killua a desarrollar una su similar a Overdrive mientras Gon trabajaba en acelerar la acumulación de su aura para usar rock. El grupo tomó un tren a través del país hasta la República de Asgorteau, donde esperaron una llamada de Netero en una ciudad en la frontera del país. Netero le había dicho a Morell que si no lo llamaba hoy, darían por sentado que estaba muerto, por lo que estaban algo tensos mientras veían las noticias en la televisión. Como era de esperar, la noticia no les ayudó a relajarse. Según los periodistas, el gran líder de la República de Asgorteau hizo un anuncio para llamar a todos los ciudadanos a venir a la capital en 10 días para un festival. El hecho de que se sospechara mucho que este gran jefe estaba siendo controlado hizo que el anuncio fuera muy inquietante. La hormiga quimera que cuidaba a Baby Kitty había adivinado lo que sucedería e informó a Morell de esa suposición. Dijo que la Guardia Real descubrió cómo despertar a Nen en otros mediante el uso de un fuerte ataque de Nen. El problema era que para los humanos débiles, sol o alrededor del 1% despertaría a Nen usando este medio. Ese 1% entonces, de alguna manera, se convertiría en una hormiga quimera. En cuanto al 99% restante. Serían asesinados. Noviembre y Morell planearon impedir que los ciudadanos llegaran con éxito a la capital para detener los asesinatos inútiles. Sería difícil ya que el gran jefe hizo que todo el transporte desde cualquier lugar de Asgorteau a la capital fuera completamente gratuito. Esto significó que incluso los agricultores pobres podían abordar un tren o autobús a la capital para esperar su 99% de posibilidades de morir. Finalmente, Netero se puso en contacto con ellos para confirmar que estaba vivo y darles un plan. Fue un asesinato. La noche anterior al llamado festival, a medianoche dentro de nueve noches, todos debían reunirse alrededor de la capital y encontrar alguna manera de sacar a los guardias reales. Con los tres guardias fuera, Netero formaría parte de un equipo de ataque para matar al rey. Dichas instrucciones fueron enviadas vía mensaje de texto. Rayleigh le arrebató el teléfono a Morell y le respondió. ¿Es eso necesario? Si entras al palacio por la puerta principal y desafías al rey, ¿crees que se negará o dejará que los guardias se interpongan en su camino? El presidente respondió rápidamente. Ese es el plan G. Necesitamos probar los planes a Ale antes de eso, mocoso. Aunque Rayleigh estaba usando el teléfono de Morell, de alguna manera Netero supo que era él quien estaba respondiendo. Morell tomó el teléfono y miró el mensaje de texto antes de poner los ojos en blanco. Rayleigh dijo. Nos enfrentaremos a la chica gato. Morell preguntó. ¿Estás seguro? Ella es la más fuerte por lo que escuchamos. Rayleigh asintió, sí, pero estoy completamente familiarizado con su estilo de lucha. Si uso todo lo que puedo, debería poder mantenerla en su lugar por un momento para que Gon pueda lanzar su puño. Eso debería herirla lo suficiente como para nosotros podremos acabar con ella si los tres trabajamos juntos. Kiyua asintió, descubrí una manera de moverme incluso más rápido que Ray, así que estaré bien. Gon asintió con confianza, entonces, si Kiyua puede distraerla hasta que cargue mi boca, y Rayleigh puede sujetarla, estoy seguro de que puedo matarla o al menos herirla. Rayleigh agregó. En realidad, ¿ese mismo movimiento lo uso para curar? También puedo usarlo para matar si puedo tocar a la persona por un momento. Noviembre preguntó. ¿En serio? ¿Cómo funciona eso? Rayleigh respondió. Cuando me curo, básicamente relleno las grietas que representan heridas. Pero también puedo hacer que esas grietas se expandan y básicamente destruyan cualquier cosa. Usé el mismo truco para romper esa pequeña cosa diabólica en Gon. Morel asintió, así es como lo hiciste. Bien. Ustedes tres están a cargo de esa chica gato. Noviembre y yo nos encargaremos del chico mariposa. Y Knuckle y Shot se encargarán del chico transformador. Se le habían dado al grupo detalles sobre los tres guardias reales y se habían elaborado varias estrategias para cada uno. Con eso, los tres grupos se separaron para poder abrirse camino hacia las regiones más profundas de Asgorteau sin llamar la atención. Como era de esperar, el trío de Gon, Kiyua y Rayleigh tuvo un problema en su primera noche. Encontraron un pueblo. Era un pueblo que estaba lo más lejos posible de la capital. Y estaba completamente vacío. No, no vacío. El costado del pueblo estaba lleno de perros salvajes que se comían los cadáveres de los aldeanos. No hizo falta mucho para que el trío se diera cuenta de lo que estaba pasando. La república de Asgorteau no iba a esperar a que los ciudadanos se reunieran en la capital y realizarán allí el proceso de selección de muertes del 99% dentro de 10 días. No, el proceso de selección ya había comenzado. Comenzando desde las aldeas más alejadas de la capital, a los militares se les había encomendado la tarea de realizar el despertar nerd en cada aldeano de cada ciudad. Los que despertaron su aura fueron llevados a la capital. El resto fueron asesinados. El plan de detener el festival dentro de 10 días se había vuelto inútil. Cada día que esperaran, moriría alrededor del 10% de la población de este país. Necesitaban hacer algo. Aunque iré en dirección a Kanon, varios eventos tuvieron lugar durante este arco fuera de la pantalla que sólo se mencionaron de pasada. Los incluiré y agregaré algunas cosas interesantes para que los lectores no puedan simplemente predecir el contenido de los próximos capítulos. Capítulo 49. Capítulo 49 derrocar un país 101 Capítulo 49 derribar un país 101 Gon y Killua esperaron impacientemente junto a su amigo de piernas cruzadas mientras Rayleigh se sumergía profundamente en la meditación para encontrar la mejor manera de salvar la mayor cantidad posible de los 5 millones de vidas de la república de Asgorteau. Recordaron claramente que la última vez que intentó esto, descubrió una manera fácil de llegar a Greer Island. El precio del fracaso de esta misión fue sustancialmente mayor. Killua inicialmente sugirió matar a todos los soldados controlados de la manera más sigilosa posible. Se confirmó que la chica gato Chimera Ant podía controlar a alguien y hacer que usara su aura, por lo que al menos una persona de cada grupo de soldados estaba siendo controlada por la chica gato y utilizada para golpear a otros con aura para probar si podían. Podría despertar a Sunen. Si Killua matara un montón de esos títeres controlados, la velocidad de selección disminuiría drásticamente. A pesar de que cada momento que esperaron fue otra vida asesinada, Rayleigh logró convencer a Killua de esperar a que él planeara una respuesta usando la meditación. Aproximadamente 30 minutos después de comenzar, Rayleigh abrió los ojos. Lo tengo. Killua y Gon dejaron escapar un suspiro de evidente alivio. Si no se le ocurría un plan, solo podían improvisar y esperarlo mejor. Rayleigh se levantó y dijo. Tenemos que separarnos. Gon, continuarás a pie hacia el lugar de encuentro en la ciudad capital de Peijin. En el camino, te encontrarás con un camaleón que te será de gran ayuda. Killua, descubrí que si atacas sus bases sin un plan, estás haciendo exactamente lo que ellos quieren. Killua argumentó. ¿Qué? ¿Cómo? Rayleigh explicó. No importa cuán lavado de cerebro le hayan lavado el cerebro a este país, después de unos días, eventualmente se darán cuenta de que hay un problema a medida que desaparezcan más aldeas. Eso significa que el país puede, como máximo, realizar pruebas sol o a la mitad o hasta dos tercios de su población antes de que se den cuenta, pero si intentas detenerlos y montar una escena, pueden promulgar la ley marcial y justificar la fuerza que necesitarán para apoderarse de la otra mitad del país y garantizar que la gente se quede en casa y no lo haga. Defenderse o huir. Gon gritó. ¿Qué? ¿Incluso están planeando eso? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ray sonrió, usamos su propio movimiento contra ellos. Killua, sigue adelante y sigue adelante con tu plan. Yo me encargaré de las cosas de mi lado y me reuniré contigo una vez que haya terminado. Depende de ti cuántas personas que quieres matar o cómo quieres actuar. Simplemente no te dejes atrapar, no te dejes engañar y crea una gran escena si puedes destruir o al menos desactivar tantos helicópteros como puedas. Además de eso, actuarás como una gran distracción mientras hago algunos preparativos. Killua asintió, no hay problema. Lo haré fuerte y llamativo. Gon preguntó. Entonces nos vamos a separar todos. Ray asintió, me reuniré nuevamente con Killua una vez que haya terminado y nos reuniremos contigo, Shotic Nucle antes de reunirnos con Noviembre y Morel en el lugar de reunión. En ese momento, sonó el celular de Ray Lake. Lo sacó y cortó la llamada sin contestar. Aunque envió un mensaje de texto. Demasiado tarde. Mejor suerte la próxima vez. Gon preguntó. ¿Quién era ese? Tenía curiosidad sobre quién llamaría a Ray Lake solo para quedarse colgado. Ray negó con la cabeza, una chica tratando de pagarme por un favor. Pero no necesito lo que ella me iba a dar, así que no tenía sentido responder. Ray Lake no era el único en este mundo capaz de ver el futuro, y una de esas personas le debía un favor. Ella trató de pagarle dándole la información que necesitaba, pero él la obtuvo antes que ella. No fue su culpa. Ray Lake una vez comparó la fuerza con una escuela secundaria completamente llena. Los secretos y el conocimiento del futuro flotaban como susurros y rumores entre los distintos miembros de todas las camarillas. Ray Lake, que hablaba con cada uno de los proverbiales grupos, podía escucharlos a todos. Incluso si esa chica estaba creando un Atsu que le otorgaba la capacidad de ver el futuro, por el momento era sólo un prototipo y no podía ver los eventos de la República de Asgore Teau tan claramente como Ray Lake ya que ella no estaba. Incluso en el mismo país y no la afectaría. Ray Lake pensó que lo primero que vio al usar su prototipo fue el verdadero costo de deberle un favor a Ray Lake. Por lo que trató de devolvérselo lo antes posible. Lástima para ella, perdió la oportunidad. El trío acordó separarse y Ray Lake se puso a trabajar. Afortunadamente, esto no fue una guerra. Si hubiera dos lados opuestos, la conexión de Ray Lake con la fuerza lo limitaría a participar en cualquiera de los lados porque cualquier conflicto que condujera a la guerra habría involucrado errores cometidos en ambos lados de todos modos, y unirse a cualquiera de los lados sólo se basaba en esos errores. Al menos así lo percibía la fuerza. Pero esto no fue una guerra. Las hormigas quimera no tenían una filosofía ni una creencia y no luchaban por el futuro. En lo que a la fuerza concernía, eran una infección. En cuanto a cómo lidiar con las hormigas, tenía muchas opciones. El plan de la hormiga quimera fue bastante inteligente. Tomó en cuenta múltiples variables y logró que, en esencia, su oposición funcionara para ellos. Fue muy inteligente, pero no tanto. La razón por la que habría funcionado fue que parecía haber interferencia por parte del cazador. Ray Lake no era la persona más inteligente del planeta entre quienes prestaban atención a este lugar. Muchos otros habían visto el plan de la hormiga y no tomaron ninguna medida para ir en contra porque predijeron un resultado que al final los beneficiaría. La cantidad de personas que murieron en el camino para lograr ese resultado era simplemente una cifra sin importancia. Ray Lake esperaba conocerlos para poder patearles el trasero, pero su presencia no afectaría sus propios planes. El problema que tenían muchos en la asociación de cazadores cuando se trataba de este asunto era que todos pensaban como humanos y asumían que las hormigas también pensaban como humanos. El presidente, Morel y Noviembre asumieron que el peor de los casos era que el rey descubriera el plan de asesinato y desapareciera para esconderse donde acumularía poder hasta que fuera una amenaza demasiado grande para detenerlo. Suponían que pensaba como un humano. Ray Lake no tuvo ese problema. Había recibido lecciones sobre innumerables especies exóticas y las reglas generales para cuantificar patrones de comportamiento específicos para descubrir cómo piensan y responderán. Sabía que no había ninguna posibilidad de que el rey huyera. También sabía que no había posibilidad de que el rey rechazara una pelea si aparecía alguien digno. Cuando dos reyes se encuentran para la batalla, el que huye pierde su derecho como rey. Esto también fue cierto para muchos animales. Pero, incluso si Ray Lake supiera esto, se metería en algunos problemas si simplemente volteara el tablero de un juego en el que ni siquiera participaba. Aún no era lo suficientemente fuerte como para enojar a todos los jugadores que pensaran en hacerlo. Él como comodino como pieza. Por eso debía actuar con un poco de prudencia. Afortunadamente, este tipo de cosas eran normales para el Jedi promedio. Sus lecciones y entrenamiento le dieron conocimientos más que suficientes para derribar este país por sí solo, incluso sin ninguna ayuda. Con un poco de ayuda, podría hacerlo en un día. Lo primero que hizo Ray Lake fue encontrar el camino y usar overdrive para correr lo más rápido que pudo. No podría viajar a lo largo del país con un solo uso de ren, pero aún podría llegar muy, muy lejos antes de necesitar recargar. Su velocidad también era mucho más rápida que la de un automóvil, aunque no encontró muchos en las carreteras. Ray Lake tenía aproximadamente 24 horas antes de que las acciones de Killua fueran lo suficientemente grandes como para lograr que las hormigas declararan la ley marcial, y Ray Lake tenía la intención de usar ese tiempo sabiamente. Por lo que le dijeron a Ray Lake, las hormigas aprendieron sobre la sociedad humana mediante el uso de libros y, después de leer a casi todos los que tuvieron a su alcance, formularon planes y estrategias complejos para implementar sus objetivos. Ray Lake estaba dispuesto a apostar que había un tema que faltaba gravemente en su investigación. Infraestructura. Nadie cuestiona cómo funciona un país, cómo encajan las piezas y todo el ensayo y error que se necesita para lograr el equilibrio del que dependen la mayoría de los países para funcionar. ¿Por qué no? Porque si lo hicieran, la mayoría se asustaría por lo increíblemente frágil que es todo el sistema. Simplemente no quieren saberlo. Debido a esto, los libros sobre infraestructura no se encontrarían entre los adquiridos por las hormigas en varios pueblos y ciudades. Ray Lake lo sabe, por supuesto. Se requiere que un Jedi bien entrenado sepa sobre infraestructura porque sin saber qué necesita un gobierno para funcionar, no puede usar ese conocimiento para negociar con esos gobiernos. Si este país se librara del capitalismo, no podría hacer nada con la infraestructura. Al capitalismo no le importan las personas, la felicidad o las vidas, sólo las ganancias. Todo lo que pueda afectar las ganancias se mantiene tan bien como sea posible sin perjudicar las ganancias. Cosas como la infraestructura se mantenían pasivamente en el trasfondo de los países capitalistas, pero la república de Asgorteau era una dictadura. Una infraestructura decente era en realidad una amenaza para dicho régimen porque permitía a su pueblo demasiado poder personal y libertad. En cambio, lo mantuvieron en el mínimo absoluto necesario para trabajar al menos la mitad del tiempo. ¿Por qué fue algo de eso importante? Porque para que el país pueda realizar pruebas y matar al 99% de su población, dependería de esa frágil infraestructura. La república de Asgorteau tenía docenas de bases militares esparcidas por todas partes, y la mayoría de las carreteras principales eran básicamente tierra pavimentada entre las bases con calles laterales que conducían a las aldeas y la carretera pavimentada real sólo existía más cerca de la ciudad capital. Mientras Kirua distraía las distintas bases, Rayleigh estaría paralizando esta carretera principal y deteniendo todo tránsito que la utilice. No fue difícil que carreteras tan mal mantenidas perdieran su función. Rayleigh elegiría un lugar donde los árboles alrededor del camino fueran particularmente densos y luego cortaría una gran cantidad de árboles antes y después de ese lugar con su nensaber. Luego usaría la fuerza para levantar telequinéticamente los árboles caídos y apilarlos en una enorme pila en el camino mientras los entrelazaba con los árboles alrededor del lugar para hacerlos mucho más difíciles de mover. La conexión de Rayleigh con la fuerza fue lo suficientemente fuerte como para terminar de hacer un obstáculo como este en sólo dos minutos. Por supuesto, predijo que las bases militares utilizarían vehículos blindados para atravesar las barricadas y arrancar de raíz los árboles en los que estaban encerradas. Para dar cuenta de esto, añadió una pequeña trampa. Rayleigh eliminó la tierra del camino, básicamente usando la fuerza para cavar un hoyo profundo. Luego cubrió el hoyo con árboles densamente apilados. Cualquier tanque que pasara y pasara entre los árboles caería al pozo. Rayleigh intentó hacer al menos una trampa de pozo para cada base militar. También destruyó todo lo que parecía débil. Se derribaron puentes, se generaron deslizamientos de tierra y no pasó desapercibida ninguna forma fácil que viera de convertirse en una molestia. Rayleigh también se coló en muchas de las bases militares y rompió sus radios de corto alcance sin que pareciera que estaban estropeadas desde el exterior. Estas eran las comunicaciones seguras que se utilizaban para dar y dirigir órdenes a las distintas bases. Por supuesto, los soldados todavía podían utilizar teléfonos móviles, pero casi nadie en un país tan pobre tenía uno. Las torres de telefonía móvil tenían como objetivo animar a los turistas ricos a venir, ya que nadie quiere visitar un lugar donde su teléfono móvil no funciona. Y dado que los países pobres como este dependían demasiado de las radios, las bases militares no tenían teléfonos fijos porque no valía la pena invertir en esa infraestructura cuando las radios funcionaban bien. Una vez que la radio fue desactivada de una manera que no podían arreglar, la única forma de comunicación que la base podía recibir eran los televisores que funcionaban con antenas de corto alcance. Después de 20 horas, Rayleigh había realizado varias docenas de controles de carreteras en todo el país y desactivado las radios de corto alcance de la mayoría de las bases militares. Incluso vio a Killua una o dos veces, pero ambos tenían sus trabajos y no se paraban a charlar. Killua destruyó varios vehículos, mató a docenas de soldados controlados, fue a muchas aldeas diferentes y les dijo que se dirigieran al oeste y evitaran las bases si querían vivir. Comparado con él, a nadie le importaban los controles de carretera. Aquellos que encontraron uno o dos nunca sospecharon cuántos había en realidad y lo consideraron un asunto menor. Quienes intentaron informarlo por radio no pudieron hacerlo y pensaron que la radio simplemente estaba rota. Esas cosas eran normales. Los que no se dieron por vencidos sólo pudieron intensificar la situación usando los teléfonos celulares de sus comandantes, pero cada comandante de la base estaba en contacto constante con los demás discutiendo sobre Killua. A nadie le importaban las carreteras cuando un chico solitario de 13 años derribaba sus aviones de combate. La noche siguiente, Rayleigh se sentó en una estación repetidora en las afueras de la ciudad capital de Peijin. El enorme satélite edificio era la fuente de noticias y radio locales desde la ciudad al resto del país. Rayleigh entró sin problemas. Algunos guardias y gerentes lo interrogaron, pero él desvió su atención con el viejo Head y Bindy Trick. Tenían mejores cosas que hacer que preocuparse por un niño pequeño que definitivamente no era sospechoso en absoluto. Y ahora vuelva a cablear los últimos tres relés, sí. Bien. Bien hecho, maestro. Creo que su operación fue un éxito. Rayleigh miró su trabajo y asintió. Crear una grabación de su voz fue fácil. Hacer que esa grabación se reproduzca en una transmisión en vivo sin cambiar la imagen fue menos fácil. Asegurarse de que todo este equipo quedara inutilizado sin posibilidad de reparación una vez finalizada la grabación no fue nada fácil. Para asegurarse de no cometer ningún error, Rayleigh sacó el HK-47 y le pidió su opinión sobre cómo proceder con su plan. Rayleigh confirmó su trabajo una vez más antes de guardar las herramientas que usó y volver a dejar todo como estaba antes de llegar aquí. Luego tomó la cabeza de HK-47 y dijo. Gracias por tu ayuda. Declaración. Existo para servir al maestro. Aunque desearía que hubieras utilizado más de mis sugerencias en la grabación, me complace que esto conduzca a un conflicto sangriento con una gran cantidad de asesinatos y desmembramientos. Poder participar en una violencia tan pura incluso cuando estoy en un estado tan vergonzoso me agrada muchísimo. Rayleigh puso los ojos en blanco antes de partir. Los pocos guardias de seguridad y oficiales militares que caminaban eran evitados con un simple. Me viste con mi padre, no tienes por qué preocuparte por mí. Después de alejarse de la estación de transmisión, Rayleigh se dirigió hacia un pueblo cercano y esperó. No tuvo que esperar mucho. Todos y cada uno de los pueblos tenían al menos una torre que contenía altavoces. Tenían un solo uso. Cuando se encendieron, los parlantes hicieron sonar una sirena fuerte varias veces. Como era de esperar, esto llamó la atención de todos. Esta torre de altavoces era un altavoz de retransmisión, parte del sistema de transmisión de emergencia, y estaba diseñada para transmitir mensajes a todos los oídos de la República de Asgorteau al mismo tiempo. Después de unos cuantos zumbidos fuertes, se escuchó la voz de una mujer. Buenas noches. El muy amado líder de nuestra tierra Diego tiene un anuncio urgente que hacer. Para asegurar que el mensaje de nuestro gran líder se escuche claramente en toda la nación, solicitamos que todos los parlantes de relevo en todas las regiones estén al máximo volumen. Todos los televisores y radios deben estar encendidos y el volumen elevado al máximo. Después de una breve pausa, apareció otra voz, esta vez de un hombre monótono. Aquellos que miraban la televisión veían una foto del jefe de la nación con gafas de sol. Buenas noches, mis queridos ciudadanos. Soy Diego. Sorprendentemente, al menos para todos los que escuchaban excepto Rayleigh, el audio se cortó. Aquellos que miraban la televisión todavía veían al tirano con gafas de sol moviendo su mandíbula hacia arriba y hacia abajo, pero no escucharon ningún sonido de él. Un momento después, se escuchó otra voz por los altavoces. Pero no fue el de Diego. Esta voz parecía provenir de un joven y para quienes prestaron atención, su acento coincidía con el de los lugareños de la región. Esta voz dio un mensaje muy alarmante. El líder de la República de Asgorteau ha fallecido. Para aquellos que miran la televisión, ven lo que nuestro gobierno está dispuesto a hacer para encubrir este hecho. Ven el cadáver irrespetado de nuestro ex líder manipulado como una broma de mal gusto. Su ojos muertos, sin parpadear, escondidos detrás de gafas de sol. La única parte móvil que se ve es la de su mandíbula moviéndose hacia arriba y hacia abajo. No hay emoción en su rostro y si el audio no hubiera sido reemplazado, notaría que las palabras se reproducen. Su anuncio ni siquiera coincide con el movimiento de sus labios. Rayleigh sonrió ante las expresiones de sorpresa que tenían los aldeanos locales cuando su grabación se transmitió a millones de personas. Por supuesto, no tenía idea de si el diálogo de Diego se sincronizaba correctamente con los labios o no, pero como no podían decirlo, podía hacer acusaciones que no tenían forma de demostrar que eran falsas. Y dado que la primera mentira haría su trabajo para generar dudas, las mentiras restantes funcionarían mejor para cimentar esa duda. El mensaje de Rayleigh continuaba. La muerte de Diego ha sido encubierta para facilitar un golpe de Estado. Los militares usurpados han recibido órdenes de ir a cada pueblo y obligarlos a declarar su lealtad al nuevo régimen. Todos los ciudadanos leales a Diego ha sido asesinado. Lo que es peor, es que este régimen asesino está culpando a otros de las muertes y tiene la intención de utilizar esto para promulgar la ley marcial, justificando el movimiento abierto de sus fuerzas armadas desleales a todas las aldeas para buscar. Para los rebeldes que no se doblegarán ante los traidores. Exigirán que todos los ciudadanos se queden en casa y esperen a que sus militares traidores fuercen su lealtad a punta de pistola. Estoy seguro de que algunos de ustedes no me creen. Lo soy. Bueno, entonces te lo diré. La audiencia de Rayleigh en todo el país esperó con gran expectación la revelación. Soy el general Roy Mustan, el servidor más leal del hijo mayor de Diego y su nuevo líder legítimo, el rey Bradley. Rayleigh tuvo que apretar los dientes para evitar reírse y llamar la atención de la multitud. El rey Bradley ha vivido en la república de West Gorteau hasta ahora por su propia seguridad, para protegerlo de las serpientes desleales que permanecieron escondidas cerca de nuestro amado líder, esperando el momento de atacar, esperando hasta ahora. Y ahora que Diego ha fallecido de distancia, es nuestro deber jurar lealtad a nuestro nuevo y legítimo gobernante, el rey Bradley. He sacrificado mi vida para asegurar que este mensaje sea entregado a mis compatriotas para que el hijo favorito de nuestro amado líder ocupe el lugar que le corresponde en el trono. A todos aquellos que preferirían morir antes que ver a los usurpadores controlar nuestro país, tomen toda la comida que puedan llevar y diríjanse al oeste, a la república de West Gorteau. Allí se encontrarán con el rey Bradley, quien los protegerá de los usurpadores. Vehículos, debes evitar los caminos. Los villanos militares que ya han traicionado a Diego han bloqueado todos los caminos para evitar el escape, por lo que debes huir a pie. Para aquellos que tengan dudas, esas dudas se desvanecerán una vez que encuentres los pueblos vacíos. Tus vecinos del oeste se llenaron de cadáveres de aquellos que se negaron a rendirse. ¡Viva el rey Bradley! Para quienes tenían televisores, el rostro impasible de Diego seguía moviendo la boca de arriba a abajo. Las gafas de sol que usaba en el interior eran vistas con sospecha. Muchas familias se tomaron el tiempo de examinar ese rostro y confirmaron que, aparte de la mandíbula que se movía hacia arriba y hacia abajo, no parecía moverse de ninguna otra manera. Ningún movimiento de brazos, cejas o nariz, ni siquiera el movimiento de su pecho para indicar que estaba respirando. Demonios, mientras prestaras atención, al menos podrías ver que no estaba parpadeando al mirar sus cejas. Rayleigh encontró a algunos de los adultos de aspecto más responsable de la aldea que todavía parecían dudar y utilizó otro truco mental hedi con ellos. El rey Bradley recompensará a quienes lo encuentren primero y juren lealtad. Estos tipos con el cerebro lavado no se quedaron por autoconservación. Se quedaron porque les lavaron el cerebro y les condicionaron. En lugar de romperlo, sólo tenía que usarlo contra ellos. Como era de esperar, esa línea lo logró. Esas pocas personas empezaron a hacer las maletas y los que dudaron los vieron y empezaron a hacer las maletas también, iniciando una reacción en cadena. Este era uno de los pueblos más cercanos a la capital y más alejado de la república de West Gorteau. A medida que atravesaran otras aldeas, esas aldeas se unirían a ellos en su migración hacia el oeste. Rayleigh tenía la intención de viajar a todos los pueblos cercanos a la ciudad y hacer lo mismo para crear una ola masiva. En cuanto a la ciudad misma, no tenían idea de lo que estaba pasando. El audio editado sólo afectó a la transmisión a través de la estación repetidora satelital, es decir, afectó únicamente a radios y antenas de televisión. La capital actual recibió la versión original que les ordenaba promulgar la ley marcial. Les tomaría unos minutos darse cuenta de lo que estaba pasando, y Rayleigh tenía la intención de usar esos pocos minutos sabiamente. De camino a las otras aldeas, Rayleigh envió algunos mensajes de texto. Amorel, Shot, Gun, Kiñua. He pirateado las torres de telefonía móvil. El mío es ahora el único celular que funciona en el país. Si tiene un mensaje para enviarle a alguien, envíenmelo y lo retransmitiré. Sí, además de interferir con la transmisión de emergencia, HK-47 también lo ayudó a piratear la terminal de la torre de telefonía celular para asegurarse de que sólo la tarjeta SIM de su teléfono celular pudiera funcionar. Cualquier otro recibiría una señal de ocupado. La señal para esto fue el final de la transmisión de emergencia. Rayleigh también activó un interruptor de apagado en la propia estación de transmisión que básicamente rompería todo al final de la transmisión de emergencia. Entonces, una vez terminada la transmisión, todas las antenas de televisión y estaciones de radio públicas de toda la República de Asgorteau dejaron de funcionar. Rayleigh no tardó mucho en recibir algunos mensajes de texto. Morel. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿No escuchaste sobre la ley marcial? Quillua. ¿Ese mensaje era tuyo? Lindo. Por cierto, destruí todos los helicópteros que pude encontrar. ¿Por qué necesitabas eso? A Quillua. Lo que hice con los teléfonos celulares no se puede arreglar fácilmente sin acceso a un helicóptero. A Morel. ¿A que la transmisión por el audio que se transmitía fuera de la ciudad? Los chicos de la ciudad aún no lo saben, pero todos en el país ahora saben que Diego está muerto y que debe huir a la República de Asgorteau. A Morel. También hice que pareciera que alguien dentro del país es responsable de esto, por lo que incluso si el rey lo investigara, parecería que el propio país estaba tomando represalias, no una fuerza externa. Si es solo del país contraatacando, no huirá, así que no te preocupes por eso. Eso debería cubrir casi todo. Lo único que quedaba eran los residentes de la ciudad, pero todos estaban programados para llegar al palacio el décimo día, que era después de que su asesinato planeado estallara, por lo que el rey debería estar muerto antes de esa fecha. Quillua. Seguiré convenciendo a la gente para que se dirija al oeste. A Quillua. Recuerda decirme cuando empiecen a vigilarte para que pueda ir. El anuncio no fue solo para los aldeanos. También fue para los militares. Todos y cada uno de los soldados todavía pensaban que eran leales a Diego. Y todas y cada una de las bases militares tenían un altavoz de retransmisión y escuchaban cada palabra del discurso de Rayleigh. Aquellos que decidieran desertar ayudarían a los aldeanos a ir a West Gorteau. Pero lo que les iba a pasar a aquellos a quienes no les importaba el golpe de estado era aún más divertido. Rayleigh dio a entender que los controles de carreteras fueron hechos por los leales al nuevo régimen. Como sus radios estaban rotas y los teléfonos celulares dejaron de funcionar, tendrían dificultades para confirmar si los controles de carreteras fueron colocados por su propio gobierno o no. Esto retrasaría su respuesta para eliminarlos. Por supuesto, nada de eso fue la mejor parte. Mientras decidía si salvar o no el país, Rayleigh también tuvo que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvarlo. ¿Qué pasaría si vieras a alguien a punto de ser atropellado por un coche y lo apartarás del camino, salvándole la vida? Luego descubriste que estaban enfermos y morirían si no recibían el tratamiento médico que no podían costear. Luego descubriste que se les había ofrecido una recompensa por asesinato. ¿Hasta dónde llegarías para salvarles la vida? Rayleigh decidió llegar tan lejos como pudiera. Incluso si salvara las vidas de los ciudadanos de la República de West Gorteau, todavía eran ovejas con el cerebro lavado que no tenían idea de cómo liberarse de sus propios tiranos, y otra reemplazaría la toma del poder tan pronto como este dio terminara. El plan de Rayleigh no sólo los salvó. Obviamente, no existió el rey Bradley. Pero Diego estaba muerto. Honestamente, Rayleigh no tenía idea de si Diego tenía hijos o no, no importaba ya que nadie más lo sabía tampoco. Una vez que los ciudadanos abandonaron sus pueblos y se dirigieron al oeste, ese fue el primer paso para negar un régimen sin Diego. Una vez que supieran que no existía el rey Bradley, tendrían que volver al régimen que negaban o hacer otra cosa. La República de West Gorteau no tenía buenas relaciones con West Gorteau, por eso se separaron. Cuando West Gorteau básicamente tuviera a toda la población menos la ciudad capital de West Gorteau, tendrían la influencia para apoderarse de ella por completo. Los chicos de West Gorteau podrían resolver esto sin que nadie se lo dijera. Definitivamente aceptarían a los refugiados de West Gorteau sabiendo que dichos refugiados eventualmente regresarían a casa y todo West Gorteau caería en sus manos. Y aunque West Gorteau no era exactamente el mejor lugar del mundo para vivir, estaba a muchos niveles por encima de West Gorteau. Unos diez minutos después del anuncio, Rayleigh recibió una llamada de Morel. Rayleigh supuso que Morel y en diciembre acababan de terminar de discutir lo que estaba sucediendo. Rayleigh respondió, Sub Morel. ¿Cómo es la vida en la gran ciudad? Ni siquiera voy a preguntar cómo desactivaste los celulares, pero qué diablos hiciste con los anuncios? ¿Dijiste que cambiaste el audio fuera de la ciudad? Sí. Después de que Killua dijera que quería detener los asesinatos, predije que usarían la transmisión de emergencia, así que pirateé eso e hice algunos arreglos. Básicamente les dije a todos que el hijo de Diego quiere que se dirijan al oeste para poder protegerlos de los usurpadores que lo mataron. Diego no tiene hijo. Fue la respuesta inmediata. Eso simplemente facilita las cosas. También desactivé todos los televisores y radios fuera de Peijin para que no reciban más instrucciones ni otra transmisión de emergencia. Aunque se la llamaba la ciudad capital de Peijin, Peijin era en realidad la única ciudad de la república de Asgorteau. Simplemente agregaron ciudad capital a su título para que los turistas pensaran que Asgorteau tenía más de una ciudad. La siguiente zona poblada más grande era una ciudad de tamaño decente rodeada por dos bases militares en el centro de Asgorteau. Morel suspiró por teléfono y respondió, Estás tomando muchos riesgos aquí. En realidad no. Solo cambiaré un poco las reglas. Las hormigas no sabrán cómo solucionar esto. ¿Crees que no pueden preguntarle a los miembros del gobierno que quedaron en palacio? Rayleigh se burló en voz alta. ¿Crees que los funcionarios electos saben cómo arreglar un país destrozado? Morel inconscientemente resopló de acuerdo. Sabes que también tienen asesores militares. Rompí las radios de todas las bases militares y Kiyua destruyó sus helicópteros. Sin teléfonos móviles, esas bases no pueden recibir nuevas órdenes. Pueden arreglar las radios. No tienen las piezas, lo comprobé. Si la base militar estuviera en un país extranjero, tendrían las piezas, pero cuando las piezas requerían un corto día de viaje hasta la ciudad para conseguirlas, ninguna de las bases molestó en almacenar piezas extras. Una razón para impedir el contacto fue que Rayleigh reconocía que los asesores militares solían ser competentes. La mayoría de ellos comenzaron desde abajo y fueron ascendiendo, por lo que tenían una idea general de la infraestructura necesaria para que todo funcionara. Los que empiezan desde arriba no tienen idea de lo que hay debajo de ellos. De todas formas, Rayleigh no preveía problemas desde las bases. Aquellos que no fueran solos a Westgateau quedarían atrapados sin órdenes y les resultaría muy difícil recibirlas. La única complicación fueron las marionetas utilizadas por la hormiga quimera chica-gato, pero Rayleigh aprendió a través del cadáver de quite que no puede darles nuevas órdenes sin estar cerca, por lo que tendría que abandonar el palacio si quería hacer algo útil. Como las hormigas sabían que sus enemigos querían alejar a la guardia real, obviamente no podían irse. Espera, ¿dijiste que les dijiste a todos que fueran a Westgateau? ¿Tienes alguna idea de qué tipo de espectáculo político de mierda causará eso? Rayleigh respondió con una voz suave que era mitad monótona, mitad sarcasmo. No. No tengo idea de que esto causará una revolución y que los ejércitos de Gorteau del Este y del Oeste lucharán. Ignoro por completo que sin la población de agricultores, los ciudadanos de Peijin se quedarán sin alimentos en el momento de la selección y que después de que el rey haya sido asesinado, los militares debilitados tendrán que dispersarse para adquirir alimentos y vaciar sus reservas de dinero mientras los ejércitos de Westgateau marchan en su suelo y finalmente llegar a Peijin. No tengo ni idea del hecho de que para cuando lleguen los ejércitos de Westgateau, Peijin se habrá quedado casi sin comida, dinero y municiones, y no tendrá más remedio que rendirse. Y volver a fusionarse bajo el gobierno de Westgateau. Morel no respondió. No pudo. Estaba teniendo problemas para procesar el hecho de que el plan de Rayleigh no era simplemente salvar a los ciudadanos, sino iniciar una guerra que supondría el fin de la república de Westgateau. Fue en ese momento que noviembre tomó el teléfono y dijo. Entiendo. Simplemente cometiste un acto impulsivo y, como niño que se encuentra en una situación difícil, no puedes ser considerado responsable de tus acciones. Rayleigh respondió. Exactamente. Solo soy un mocoso que intenta salvar vidas y luchar contra monstruos. ¿Qué diablos sé yo de política? No puedo entender las ramificaciones de mis acciones. Acordado. Llama si surge algo. Shot y Knook le dijeron que apuntarían a una hormiga quimera que se mueve rápidamente en su camino a Peijin. Asegúrese de que se mantengan en contacto con usted para saber si los matan. Y asegúrate de no morir tú mismo. Con eso, colgó. Gracias al uso liberal del Jedi Binditrick, Rayleigh hizo que todas las aldeas y ciudades más cercanas a Peijin comenzaran a evacuar el oeste a pie en menos de una hora. Pensando que había controles militares, decidieron evitar los caminos y atravesar el bosque. Muchos se quedaron, pero Rayleigh no pudo hacer nada al respecto. Él no era un dios. La cantidad de personas que no pudo salvar a largo plazo siempre sería mayor que la de aquellas que salvó con éxito. Incluso los que salvó hoy enfrentarían sus propios problemas en el futuro con los que Rayleigh no podría ayudar. Lo que importaba era que hizo lo que pudo y dio una oportunidad a quienes originalmente no la tenían. Fue entonces cuando Rayleigh recibió un mensaje de texto. «Kiñua. Me tienen rodeado y hay un francotirador». Rayleigh rápidamente respondió. «Estoy en camino, agárrate fuerte». Y así es como un usuario de la fuerza que no prescribe ni al lado luminoso ni al lado oscuro destruye un país. No mató ni dañó a ningún individuo. Al menos no directamente. Y en los próximos capítulos, volvemos a la acción. Piedras y reseñas impulsarán el próximo capítulo que saldrá en 48 horas. Capítulo 50. Capítulo 50 Masacre de las hormigas quimera. Usar overdrive para dirigirse a la ubicación de Kiyua tomó unos 10 minutos. Kiyua se abstuvo de perseguir al francotirador ya que era obvio que lo llevarían a una trampa. Si no tenía ningún respaldo, esa era la única opción que tenía, pero con Rayleigh en camino, eso no era necesario. De repente, Rayleigh sintió ojo sobre él. Usó a Ginn para escanear el área mientras corría por el bosque, pero no había nadie cerca. Fue sólo cuando usó clarividencia para ver desde una perspectiva extracorporal que notó una criatura humanoide flotando en el cielo sobre el bosque. Lo interesante fue que incluso cuando permaneció bajo la espesa maleza, todavía sentía los ojos de ese tipo observándolo. Dos de los testamentos de Rayleigh se centraron en su clarividencia y vieron algo. Había una concentración antinatural de la fuerza alrededor de algunas de las libélulas en el área, y cada una apuntaba en su dirección cuando pasaba junto a ellas. Rayleigh nos molestó con ellos, ya podía sentir la posición de su amigo detrás de una roca cubierta de musgo. Hola Kiyua, fue todo lo que pudo decir antes de sentir un tic en la fuerza. Rayleigh usó un poco de concentración y en el momento en que un proyectil se acercó a él, lo atrapó con la fuerza y un instante después, lo agarró entre sus dedos. Para aquellos que no pudieron registrar la velocidad, parecía como si hubiera sacado el proyectil de la nada. Rayleigh lo examinó por un momento. Parecía ser una gran huida. Kiyua suspiró al ver con qué facilidad Ray podía manejar al francotirador. Estaba cubierto de heridas sangrientas que aún no dejaban de sangrar. Esos tienen un mordisco molesto. Rayleigh lo pellizcó hasta matarlo antes de limpiarse los dedos y examinar a Kiyua. Rayleigh luego tomó el brazo de Kiyua y usó Remove Poison. La picadura de pulga contenía un anticoagulante que impedía que la sangre del asesino se coagulara, por lo que Rayleigh tuvo que eliminarlo primero antes de poder curar las heridas de su amigo. Una vez que se limpió la sangre de Kiyua, Rayleigh usó Dark Transfer para curar y cerrar las diversas heridas. Al verlo usar algunas de sus habilidades especiales, Kiyua advirtió. El tipo que nos observa parece tener una forma de telepatía que usa para comunicarse con los demás. Así que les contará a todos lo que ve. Rayleigh asintió, para que pueda verme curar algunas pequeñas heridas superficiales, gran cosa. Vayamos tras ese francotirador. Kiyua asintió y la pareja salió corriendo en dirección al francotirador. En menos de un minuto vieron una cueva hacia la que parecía estar corriendo el francotirador, pero Rayleigh gritó. Espera. Kiyua hizo una pausa antes de correr tras el francotirador. No quería dejar que un combatiente tan molesto se alejara más, pero Rayleigh no lo habría detenido si no tuviera una buena razón. Kiyua miró a Rayleigh, quien señaló a la hormiga quimera que flotaba sobre ellos, observando e informando cada uno de sus movimientos. Kiyua lo había visto antes pero no tenía ningún ataque de largo alcance. Incluso el ataque Lignin en el que había estado trabajando solo se disparó hacia abajo, no hacia arriba. Kiyua preguntó. Sí, ¿puedes localizarlo? Rayleigh sonrió y dijo. Te dejaré hacer los sonores. Luego levantó la mano hacia la hormiga quimera flotante. Dicha hormiga de repente tuvo una sensación terrible e inmediatamente se fue, pero ya era demasiado tarde. Sintió un enorme tirón hacia el suelo, como si lo arrastraran hacia abajo con una cuerda. Usó sus alas lo mejor que pudo, pero un momento después, parecieron ralentizarse como si estuviera tratando de usarlas bajo el agua. Ahora que carecía de la fuerza de sus alas, fue rápidamente arrastrado hacia la pareja mientras gritaba a través de su comunicación telepática pidiendo ayuda. Sus mensajes de pánico de me atraparon. Fueron de gran ayuda para los destinatarios del mensaje. Kiyua no necesitaba que se lo dijeran dos veces. En el momento en que el insecto volador hormiga quimera estuvo dentro del alcance, los dedos en forma de garras de Kiyua le destrozaron la cabeza. Rayleigh sonrió. El hecho de que no pudiera usar la fuerza para matar no significaba que no pudiera usarla para ayudar a otro. Kiyua dijo. Bien, vamos tras el francotirador. Él estaba bien incluso si ellos no lo estaban. Este tipo parecía ser un objetivo de mucho mayor valor que el francotirador que disparó a las pulgas, por lo que ya obtuvieron algunas ganancias. Rayleigh miró dentro de la cueva a la que saltó el francotirador y usó clarividencia para mirar dentro. Rayleigh respondió. Podemos entrar, pero primero saca tus yoyos. Luego arrojó la hormiga quimera sin cabeza al túnel de la cueva. La pareja lo escuchó rodar durante cierta distancia antes de que se escuchara el eco de un chapoteo. Parecía que había agua dentro de la cueva. Ambos saltaron al interior de la cueva. Rayleigh usó el sigilo de la fuerza junto con Zetsu. Los efectos se acumularon y Kiyua habría perdido su presencia si no hubiera visto que estaba a su lado. El interior de la cueva era prácticamente un resbalón y deslizamiento ya que en el momento en que entraron se deslizaron por un tiro que los envió al aire sobre un lago subterráneo. El agua directamente debajo de ellos estaba repleta de lo que parecían ser criaturas peces hormiga quimera. Estaban desmenuzando el cadáver que él había arrojado allí y quejándose en voz alta de que no había suficiente. Rayleigh saltó sobre una de las estalagmitas que sobresalían de la superficie del agua y se sumergió silenciosamente en el agua. Solo Kiyua vio esto y el montón de criaturas acuáticas ni siquiera notaron la entrada de Rayleigh a sus dominios. Kiyua, por otro lado, usó uno de sus yoyos para enrollar su cuerda alrededor de una estalagmita y sujetarse a ella, sobre la superficie del agua. Aunque Rayleigh lo curó, Kiyua todavía estaba cubierto por el olor a sangre. Fue entonces cuando Kiyua notó que el francotirador que perseguía también estaba pegado a una estalagmita. Por alguna razón, ese francotirador ahora era un pulpo. Mientras Kiyua comenzaba a charlar y luchar contra el pulpo francotirador, Rayleigh nadó silenciosamente por el agua, usando su clarividencia para explorar y buscar algo interesante. Su búsqueda no tomó mucho tiempo, ya que localizó con éxito lo que parecía ser un bar completamente abastecido en una casa submarina que contenía aire. Rayleigh no tenía ni idea de cómo se hizo eso. Dentro de la casa había dos hormigas quimera, una aparentemente macho y otra hembra. Ambos se sentaron en un sofá mientras el hombre sostenía una radio de algún tipo, esperando algo de ella. Rayleigh no pudo oír nada gracias al uso de clarividencia, por lo que cuando la hormiga lo recogió y sonrió antes de dejarlo, Rayleigh no tenía idea de lo que se decía. Sin embargo, lo que podía hacer era entrar. La casa tenía forma de cúpula con una entrada en la parte inferior y un espacio que contenía aire de presión igualada encima. No había puerta, así que Rayleigh simplemente nadó dentro y se asomó fuera del agua. Se utilizó force mufle para garantizar que su ruptura de la superficie del agua no llamara la atención. Fue en ese momento que la hormiga quimera acuática macho tomó tres dardos y comenzó a lanzarlos a un tablero de dardos dentro de la barra. La criatura se rió en voz alta, cu cu cu. 108 puntos. ¿Tienes alguna idea de lo que te está pasando? Por cierto, te estoy hablando directamente a través de tu cabeza ahora mismo. Bueno, si todavía estás vivo, lo sabrás muy pronto. Golpeó el tablero oscuro unas cuantas veces más, sacó los dardos y volvió a lanzar los tres. HMM. Lo estoy sintiendo. Ahora, ¿tienes una mejor idea de qué tipo de ataque es este? Antes de que se lanzara la siguiente serie de tres dardos, la voz de Killua llegó desde la diana. ¿Tu habilidad son los dardos? La hormiga quimera se rió, Dimdon. Eso es correcto. Sin embargo. No puedes hacer nada con respecto a nuestra habilidad incluso si lo sabes. Eso es porque mis dardos no tienen forma física hasta el momento en que perforan tu cuerpo. Esto los hace imbloqueables. Se lanzó otra ronda de dardos, cu cu cu, por cierto. Tu hombro izquierdo tiene 54 puntos. Los objetivos de este tablero de dardos están vinculados a diferentes partes de tu cuerpo. Rayleigh tenía la intención de matar a la pareja, pero tenía la sensación de que había una alternativa mejor. ¿Por qué tenía ese sentimiento? Cuando era más difícil mantener algo vivo que matarlo, Rayleigh esperaba que la fuerza lo ayudara si no quería que matara cosas. Esta era una situación así. En un caso en el que la mejor manera de resolver el problema era matar, sería mejor que la fuerza le diera una alternativa y no lo culpara si no se la daba. Pero en este caso sí existía esa alternativa. Mientras el macho continuaba con su juego, empezó a fanfarronear en voz alta y la hembra empezó a responder. Ella dijo. Eso es excelente, hermano mayor. Estás en llamas. Él respondió suavemente. Por supuesto que sí. Nuestras vidas dependen de ello. Eso fue suficiente para que Rayleigh descubriera lo que la fuerza intentaba decirle. No necesitaba matarlos. Esta habilidad parecía tener una desventaja que podría matarlos. Después de algunos lanzamientos más, el macho dijo en voz alta. Ahora, el lanzamiento final. La mujer dijo. Creo en ti. Él respondió con confianza. Déjamelo a mí. Arrojó el dardo perfectamente en la parte superior del anillo exterior de 20 puntas del tablero de dardos. Rayleigh usó la fuerza para empujar el dardo hacia arriba para que golpeara la parte superior del tablero donde no se pegaría. Rebotó en la parte superior y la pareja se quedó congelada. Los ojos de la pareja se abrieron con horror e incredulidad. Es momento de quietud fue roto por los gritos de la pareja. Aparecieron múltiples agujeros grandes en ambos y la sangre brotó de las heridas recién formadas. Ambos comenzaron a perder fuerzas, pero como suele suceder con un duro de hermanos, usaron lo último de su energía para comenzar a gritar y pelear entre sí. Rayleigh nadó de regreso y una vez que estuvo lejos de la casa submarina, sacó con la fuerza a los dos de la bolsa de aire a través de la entrada de la casa hacia el agua del lago. Ninguno de los dos tuvo fuerzas para resistir. Su sangre llenó el área a su alrededor y ninguno era lo suficientemente fuerte como para nadar de regreso a la casa. Rayleigh se alejó nadando silenciosamente mientras los feroces habitantes sedientos de sangre del lago se abalanzaban sobre la pareja sangrante y los destrozaban. Rayleigh llegó a la orilla y después de caminar un poco, vio a Killua y al pulpo. El pulpo pareció poner la guardia, pero Rayleigh lo ignoró y miró a Killua. «Pareces estar bien. ¿Cómo te sientes?» Killua no tenía ninguna herida. Incluso los restos de lo que Rayleigh no creía que fuera seguro sanar parecían haberse ido. Incluso la fatiga de Killua parecía haber desaparecido. Él respondió. «Genial. ¿Qué pasó? ¿Hiciste algo?» El pulpo respondió. «El mayor de los hermanos Oroso debe haber fallado su último disparo. Su habilidad es aterradora, pero tiene un riesgo igualmente aterrador. Si falla el último disparo, todo el daño del objetivo, incluso el daño no causado por él, se transferirá a él y a su hermana». Rayleigh agregó. «Sí, podría haberle dado un pequeño empujón a su último lanzamiento». Killua asintió. «Tenía un plan para sobrevivir a un disparo en la cabeza, pero eliminar todas sus heridas y fatiga también era bueno». Killua preguntó. «¿Y ahora qué?» Rayleigh señaló hacia la salida de la cueva y respondió. «Ahora saludamos a la fiesta de bienvenida. Saben que mataron al tipo volador y que tú no estás muerto. Así que deberían enviar más hormigas para matarte». La pareja comenzó a salir cuando Killua se detuvo, se volvió hacia el pulpo y le dijo. «Oye, ¿quieres venir con nosotros?» Rayleigh preguntó. «¿Nuevo amigo?» Killua asintió. «Sí, es genial». El chico del pulpo dijo. «¿Qué, no hay manera?» Luego murmuró. «Incluso si me llamas genial». Rayleigh luego dijo. «¿Sabes, la princesa hormiga quimera está de nuestro lado? Así que no es como si estuvieras traicionando a los de tu propia especie, simplemente cambiando del lado del rey al de la princesa». Killua preguntó. «¿Princesa?» Rayleigh asintió seriamente. «Así es, quite, la princesa hormiga quimera». El pulpo no se dio cuenta de que Killua se dio la vuelta para ocultar su rostro mientras hacía todo lo posible por no reír. Después de un momento de contemplación, el pulpo asintió. «Está bien. Estoy dentro». Rayleigh asintió pero dijo. «Quédate atrás, ya que probablemente nos emboscarán cuando salgamos de la cueva». El pulpo respondió. «¿Un, no es eso malo?» Killua negó con la cabeza, «No. Mientras no sea una guardia real o el rey, Rayleigh y yo podemos cuidar de ellos». Esto era bastante cierto. Killua había notado que Rayleigh no mataba, lo cual era prácticamente su principal debilidad. Pero mientras Killua estuviera allí para asestar el golpe mortal, no tendrían problemas para eliminar ejércitos. Las habilidades de Ray eran muy buenas contra grupos. El pulpo se quedó atrás unos 100 metros mientras atravesaban la cueva y pronto llegaron a la salida. La luz del sol era bastante cegadora cuando vieron una vez más el cielo. Killua y Rayleigh saltaron al techo de la boca de la cueva y lo usaron como paso para lanzarse sobre la línea de hormigas quimeras armadas que habían esperado pacientemente su llegada. Aprovecharon el momento en que fueron cegados por el sol y tuvieron que ajustar sus ojos, pero ninguno de los Hunter confió únicamente en su sentido de la vista y ambos se adaptaron rápidamente. «¡Ábrete, Babilonia!» Rayleigh encendió su nensaber cuando las armas le apuntaron y dispararon otra andanada. Rayleigh se paró entre la mayoría de las hormigas, lo que provocó que se dispararan entre sí. Los que estaban más cerca deberían haber dejado caer sus armas y atacar usando sus garras, pinzas o apéndices en forma de cuchillo, pero no esperaban que Rayleigh se acercara tan rápido y simplemente apretaron el gatillo por instinto. Rayleigh predijo los disparos gracias a la fuerza y usó a Ken para fortalecer su aura en algunas áreas. Después de otra ronda de disparos, Rayleigh fue rozado tres veces por una bala y cada vez le salió sangre. Cuando Rayleigh confirmó una línea de sangre en cada herida, sintió una cadena metafórica romperse. Ya era hora de festejar. Inconscientemente, el rostro perpetuamente tranquilo de Ray se transformó en una sonrisa aterradora. Se había contenido durante demasiado, demasiado tiempo. Ya era hora de divertirse. El mensaber de Rayleigh y Gafiloy aceleró sus rotaciones. Uno de sus testamentos mantuvo a Babilonia. Uno de sus testamentos mantuvo la clarividencia para vigilar el campo de batalla. Uno de sus testamentos utilizó la precognición de batalla para determinar las próximas acciones de sus enemigos. Uno de sus willes observó esas predicciones y las usó para escribir un programa de fuerza. Uno de sus willes usó Overdrive para mover su cuerpo según comandos escritos en el programa de fuerza que estaba escribiendo simultáneamente en base a predicciones futuras. Los testamentos disponibles restantes amplificaron sus propias habilidades o obstaculizaron objetivos específicos. No era exagerado llamarlo baño de sangre. Debido a la rápida revolución del aura de la espada de la que estaba compuesto su nensaber, sus cortes causaron que la sangre de sus enemigos girara. Un anillo de sangre se extendía por cada corte. Mientras Rayleigh se movía a través de las líneas de hormigas soldado de tamaño humano, múltiples anillos de sangre se disparaban en el aire y en el campo de batalla cada segundo mientras Rayleigh se abría paso bailando entre el ejército reunido. Muchas de las hormigas quimera tenían caparazones gruesos en los que rebotaban las balas y las espadas. Incluso el viejo sable de luz de Rayleigh sólo los quemaría un poco antes de rebotar si los golpeara. Absorbían el calor y el impacto físico mejor que la mayoría de los chalecos antibalas, pero tales defensas eran inútiles contra la delgada espada de Rayleigh. Cada hebra de aura era una espada capaz de cortar. Su nensaber comprimió una gran cantidad de ese aura de espada en una espada delgada y luego la hizo girar más rápido que una motosierra. Claro, hubo resistencia cuando cortó, pero eso fue relativo. Incluso el caparazón más duro perteneciente a una hormiga quimera tortuga fue cortado cuando Rayleigh presionó su nensaber contra él durante unos segundos. Incluso si cada hilo de aura de espada sólo diera un ligero rasguño contra el caparazón, la hoja giratoria cortaría cientos de veces por segundo y todas arañarían el mismo lugar, cavando más profundamente hasta cortarlo por completo. Técnicamente, un sable de luz podría hacer lo mismo, pero un sable de luz tardaría más en quemarse simplemente porque su perfil era más ancho en comparación con el nensaber, que tiene una hoja delgada. Al final del campo de batalla había un león humanoide. Parecía ser la más fuerte de las hormigas reunidas y también parecía ser el líder. Él mismo no se acercó al grupo, sino que se mantuvo a distancia y vigiló todo. La masacre de Killua fue igual de brutal, aunque no tan llamativa. Tuvo que evitar muchas situaciones cercanas debido a algunas de las habilidades especiales que poseían algunas de las hormigas quimera. El león ordenó a cuatro hormigas quimera de aspecto idéntico que fueran a la batalla. Dos fueron contra Rayleigh y dos contra Killua. El force danger sense de Rayleigh gritó y los levantó a todos con la fuerza en el aire y los arrojó al tipo león. Las cuatro fueron arrojadas hacia él desde todas direcciones, dejándolos en una manera fácil de huir, por lo que sacó un trozo de papel de su bolsillo y lo rompió antes de que las cuatro hormigas lo impactaran y explotaran. La fuerza de la explosión sacudió el aire y Rayleigh tuvo que prepararse y defenderse de las hormigas que se mantenían en su lugar clavándose las piernas en el suelo. Intentaron aprovechar la oportunidad para atacar, pero Rayleigh los liberó de sus extremidades un momento después. Rayleigh cargó contra el tipo león. Cuando el humo se disitó, parecía estar cubierto por un escudo semi-transparente que lo protegía de la explosión. En ese momento, una criatura que se movía rápidamente se acercó a Rayleigh y se movió para cortarle la cara con un par de garras. Rayleigh usó force valor para esquivar, pero el atacante fue más rápido, lo que obligó a Rayleigh a usar force estasis para mantener la mano del atacante en su lugar por un instante antes de liberarse. Ese instante fue suficiente para que Rayleigh lo esquivara y echara un vistazo al recién llegado. Era una hormiga quimera con aspecto de guepardo. Rayleigh se preguntó si el NGL tenía un zoológico o algo así porque no creía que todas estas especies, como leones y guepardos, deberían haberse encontrado en una masa de tierra tan pequeña. Killua corrió y dijo. Acabad con los extras, voy a detener a estos dos. Era obvio que estos dos eran los peligrosos, pero luchar contra ellos mientras luchaban contra los soldados restantes fue una mala elección y les dio a sus enemigos demasiadas opciones. Era mejor encontrarse en una posición desventajosa ahora y buscar una ventajosa después. Rayleigh estuvo de acuerdo y saltó hacia atrás, aunque todavía mantuvo clarividencia para observar a Killua y usó fuerza escasis en ocasiones para asegurarse de que Killua no fuera asesinado. Rayleigh no tenía más tiempo para jugar, así que decidió hacerlo a lo grande. Aunque usar la fuerza no le costó energía, los grandes movimientos ciertamente le causaron fatiga mental, y este movimiento sería muy agotador. Después de adoptar una postura, Rayleigh comenzó a atraer a todas las hormigas quimera hacia él, varias a la vez. Los tiraría, los cortaría y pasaría al siguiente. De esta manera, surgió una escena aterradora en la que docenas de hormigas quimera eran atraídas impotentes hacia la muerte. Muchos intentaron correr pero el alcance de la telequínesis de Rayleigh estaba bastante lejos. Aunque Babilón solo mejoró las técnicas de fuerza utilizadas dentro del campo en, eso no significaba que no pudiera usar técnicas de fuerza afuera. Simplemente no obtendrían una mejora. Rayleigh tardó unos 30 segundos en acabar con los rezagados antes de reunirse con Killua. El tipo Cheta estaba usando tácticas de atropello y fuga, aunque no pudo asestar un golpe fatal debido a la interferencia del uso oportuno de Force Stasis por parte de Rayleigh en sus extremidades cuando atacó. El tipo león tenía una espada de aspecto extraño con la que intentaba cortar a Killua. Esa espada se sentía muy fuerte, pero el león no era un espadachín y Killua era lo suficientemente rápido y hábil para predecirlo. Rayleigh interceptó el siguiente ataque del león. El mensaber de Rayleigh provocó una lluvia de chispas al entrar en contacto con la espada del león. La fuerza física del león era ciertamente mayor que la de Rayleigh o Killua, pero Rayleigh usó el atributo mejorado. Fuerza en sí mismo y fuerza Stasis en el león para igualar el partido. Killua parecía cubrirse de estática de vez en cuando mientras parecía que estaba probando una nueva técnica mientras Rayleigh intercambiaba golpes de espada con el león durante varios minutos sin ceder ni un centímetro. Justo cuando el león parecía estar acostumbrándose a las ataduras de Rayleigh, Rayleigh de repente usó force Stasis con cuatro wills al mismo tiempo. Dado que el tipo león estaba dentro del alcance de Babilón, el efecto de las técnicas de la fuerza se amplificó adecuadamente y la enorme hormiga quimera quedó completamente congelada cuando Rayleigh cortó bajo la protección de su espada su pierna izquierda. Rayleigh luego se giró y usó su nensaber para detener un golpe que apuntaba a su cuello. Dicha parada también cortó varios dedos de la hormiga Chetachimera mientras pasaba corriendo junto a Rayleigh hacia donde estaba el león de una sola pierna. Rayleigh y Killua planearon acabar con ambos, pero la pelea fue interrumpida por el sonido de aplausos desde un costado. Los cuatro luchadores miraron y vieron un grupo de aproximadamente diez humanos, al parecer cazadores. Ninguno de ellos reconoció al grupo. El que los aplaudía se detuvo una vez que tuvo su atención y dijo. Ese fue un trabajo bastante bueno, muchachos, pero ahora pueden irse a casa y dejarnos el resto a nosotros. El hombre vestía una bata blanca y una sonrisa que a Rayleigh le recordaba a Ichimaru in the bleach. Rayleigh había reducido el campo de su clarividencia cuando mataron a los extras, por lo que ni siquiera notó su llegada y no tenía idea de cuánto tiempo habían estado allí. Killua respondió al sonriente cazador. Está bien, ya casi terminamos aquí. La sonrisa del hombre no desapareció, pero sacudió la cabeza y pasó la mano en negativo. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Verás, he aceptado un trabajo de la Asociación de Cazadores para cazar a estos comandantes de división. No creo que lo mismo sea cierto para ninguno de ustedes. En otras palabras, por favor, váyanse. Esto para los profesionales pagados. Los voluntarios pueden tener buenas intenciones, pero ustedes, mocosos, simplemente se interpondrán en el camino. Rayleigh sonrió, pero no de felicidad. Ahora podía decir quiénes eran estos tipos. Alguien del lado del cazador estaba interfiriendo con cualquier plan que detuviera a las hormigas. Estos tipos no estaban aquí para matar a estos dos. Estaban aquí para dejarlos escapar. Killua no estaba consciente de esto pero podía hacer una suposición fundamentada. Si estaban aquí para ayudar, ¿por qué detenerlos ahora cuando estaban a punto de matar? ¿Por qué no presentarse antes? Observó al grupo y señaló al que parecía más joven, alguien que en realidad parecía de su edad y tenía el cabello castaño peinado hacia atrás y vestía un traje ordenado, como un miniceo. Mientras señalaba al niño del grupo, dijo. ¿Qué pasa con ese mocoso? ¿No se interpondrá en el camino? Todo el grupo frunció el ceño colectivamente ante eso. El hombre de la bata blanca se burló. No tienes derecho a hablar de esa manera sobre Lord Joshua Jones. Él es el primer y único discípulo del vicepresidente de la Asociación de Cazadores y futuro presidente, Paris Tony. Fue entonces que el mocoso que parecía orgulloso dio un paso adelante y preguntó en voz alta. ¿Alguno de ustedes se refirió a sí mismo como Roy Mustang? Ray Lake se detuvo, tal vez, pero puedes llamarme espadachín. John se teletransportó frente a Ray Lake. No fue un movimiento de alta velocidad. Ciertamente fue un teletransporte. Después de cruzar miradas por un momento, el mocoso de cabello castaño se identificó como Enigma. Ray Lake asintió, no he oído mucho sobre ti. Entre líneas, se refería al hecho de que el nombre Enigma nunca apareció en un tero en la sala de chat general. Enigma respondió, no digo mucho. Eliminando al tipo tranquilo y misterioso, ¿eh? Ray Lake preguntó, ¿estás aquí para pelear o hablar? Los cazadores se pusieron tensos y se pusieron en condiciones de estar listos para la batalla. No permitirían que su joven maestro sufriera ningún daño. Enigma miró a las hormigas quimera. El cheta se había puesto el león en la espalda y estaba listo para reservarlo en la primera apertura, pero parecía nervioso a medida que aparecían más y más enemigos. Al momento siguiente, ambas hormigas quimera desaparecieron. Ray Lake expandió su clarividencia al máximo pero no detectó a ninguno de los oponentes. Luego, Enigma dijo. Otro día, tal vez, antes de darse la vuelta y alejarse. Como parecía que podía teletransportarse a sí mismo y a los demás, el hecho de que se alejara de espaldas a Ray Lake era una burla obvia para intentar que Ray Lake lo atacara. Ray Lake no lo aceptó. No fue lo suficientemente rápido como para cortarlo antes de que se teletransportara. Todavía. Hasta entonces, no había nada que ganar luchando contra él. Ray Lake caminó de regreso hacia Killua, quien miró al grupo de cazadores antes de regresar a la cueva para recoger el pulpo. Killua preguntó. ¿Cuál crees que es la condición para su teletransportación? Bueno, como él no nos movió, debería haber algunas condiciones. Tal vez no puedes teletransportar a alguien que no quiere moverse. Esas hormigas sí querían salir de allí después de todo. Killua asintió pero también tuvo en cuenta otras posibilidades. A ninguno de los dos les importaba realmente porque esos cazadores se interponían en el camino de la subyugación de la hormiga quimera, pero supusieron que se trataba de algún tipo de travesura política. Después de recoger el pulpo, se reunirían con Gon y luego con los otros cazadores y lo discutirían con ellos. En cuanto a Enigma, Ray Lake no estaba preocupada. Incluso la teletransportación no fue instantánea. Un día Ray Lake sería lo suficientemente rápido como para cortarlo antes de que se teletransportara. Era un objetivo más que se sumaba a la lista de cosas que debía conseguir para llegar a lo más alto. Ver. La regla de los tres estriques no es tan mala. Mientras tenga suficiente aura para mantener Babylon, puede mantenerla encendida y mientras haya sido dañado tres veces durante ese uso, es libre de seguir luchando incluso después de matar a quien le causó daño.